Bueno, voy a empezar a grabar. Bien, voy a dar un comienzo presentando a los ponentes de la mesa. Tenemos a Pedro González de Molina, que es profesor de Historia de la Junta de Andalucía y máster en Relaciones Internacionales. Hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Y a Francisco Fernández Mañanes, que es ex consejero de Educación del Gobierno de Cantabria y profesor de Formación y Orientación Laboral en un centro de Cantabria. Buenos días. Pues muy buenos días, Pablo. Muy agradecido de poder compartirlo con vosotros este rato. Muy bien. Bueno, pues yo quería un poco hacer el debate en torno a una serie de cuestiones que no sean tampoco demasiado técnicas, que sean un poco más políticas, que sean un poco también de introducción a personas que no puedan ser expertas en materia de educación, que puedan sacar algún tipo de conclusión de lo que aquí se hable. Por lo tanto, planteo cuestiones un poco genéricas, pero también introductorias al tema que nos ocupa en la mesa, que es la segregación escolar, así a grosso modo. La primera cuestión que quería plantearos, pues es de qué hablamos cuando hablamos de segregación escolar. ¿Qué es lo que se entiende por segregación escolar? Cualquiera de los dos puede intervenir. Bueno, como quieras, Pedro, empiezo. Sí, venga, si quieres empezar tú. Bueno, la verdad es que hablamos de lo mismo que hablamos cuando hablamos de segregación. En este caso, la RAE nos ofrece muy lúcidamente un significado inequívoco. Es separar, es marginar, es excluir, es dejar fuera. No es otra cosa. Por tanto, cuando por diversos motivos que tienen que ver precisamente con diversidades culturales, de capacidad, de socioeconómica, de orientación sexual, de género, que dan fuera tanto del acceso como de la participación o de los rendimientos educativos determinados colectivos. Esto es lo que es la segregación escolar. Yo, añadiendo, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, simplemente añadir una cosa. La segregación escolar puede producir, una parte de ella se produce de forma, entre comillas, digamos, natural, porque normalmente depende de la segregación residencial. O sea, si los barrios están segregados, normalmente los colegios a los que están adscritos, o los institutos, los alumnos, suelen estar también segregados. A la que hay que añadirle también, el problema es que se puede producir una distorsión por parte del Estado. O sea, dicho de otra manera, la comunidad autónoma, o que tiene sus competencias, puede establecer una serie de mecanismos que provoquen, a su vez, un aumento de la segregación escolar. Y, por tanto, de alguna manera, una segregación de tipo más artificial. Tiendo en cuenta que no deja de ser todo artificial. Todo lo que hacemos los seres humanos es artificial, prácticamente. Pero bueno, descontando ese pequeño detalle. Entonces, el problema es que en España la segregación escolar está muy por encima de la segregación residencial. No en todas las comunidades autónomas por igual. Es evidente que, por ejemplo, en Castilla y León no. En Castilla y León la segregación escolar es bastante escasa, por sus circunstancias, digamos, por su estructura poblacional. Pero también, por otro lado, en otras comunidades autónomas están muy por encima de la medida de la Unión Europea, como puede ser, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Cataluña o las Islas Canarias. Eso también tiene que ver con un segundo factor, que es con la concertada y con la privada, que luego hablaremos de ello. Bien, ¿algo que añadir, Paco? No, no, no. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Pedro. Evidentemente hay una serie de factores. Algunos de ellos se han ido superando. Démonos cuenta que hasta la ley del 70, la ley Villar-Palasi, la ley de General de Educación, la educación no era mixta en España. Y aún después, en el año 70, esto no afectaba a la escuela concertada. De manera que, quien nos habla, se educó en un colegio de una orden religiosa, en la EGB, pues, naturalmente, estábamos dos chicos en un colegio y las chicas en otro colegio distinto. Distante, 300 metros. Esto, lógicamente, en los años 80. Algunas de estas segregaciones se han ido superando, pero hay otras a las que apunta Pedro y que tienen que ver con los procesos de escolarización en función del lugar de residencia. Y esto viene, lógicamente, pues, atribuye a personas con determinados niveles de renta o conglomera a determinadas personas con determinados niveles de renta en un determinado centro educativo. Y luego hay otros aspectos que ha sugerido ya Pedro, y es cuando, entonces, establecemos unos determinados programas, por ejemplo, bilingües, para el desarrollo o la adquisición de competencias lingüísticas en otra lengua extranjera. En una lengua extranjera, en un determinado centro educativo, lo hacemos con unas determinadas características de selección de ese alumnado, el resultado puede ser profundamente segregador. Pato, en fin, apunto simplemente en este momento, que es la primera pregunta, yo creo que tampoco debemos entrar a más. Bueno, yo también soy de esa generación que se educó en una escuela segregada por sexo, en este caso pública, la escuela del pueblo, y no estábamos a 300 metros, mi hermana y yo estábamos a una valla de distancia. Y bueno, yo lo recuerdo con verdadera angustia, porque seguía a mi hermana y no podía estar conmigo. Claro. Lógico. Podemos definir varios tipos de segregaciones escolares que se pueden dar. De hecho, Paco ha apuntado a varios de ellas. La primera sería, digamos, la segregación por clase social, que es, digamos, la segregación más amplia en España, más generalizada, que muchas veces se entremezcla también con la segregación de origen nacional. O sea, muchos de los inmigrantes que vienen a España son pobres, por tanto, acaban metidos normalmente en barrios casi gueto, que acaban provocando, a su vez, que existan escuelas gueto. Lo que se produce, lo que se conoce como, bueno, en Norteamérica se conoce como el white flag, la huida del blanco. Aquí podríamos llamarlo la huida de la clase media. O sea, es la clase media la que huye de los centros con alta concentración de inmigrantes y se van directamente, o con alta concentración de pobres, y se van inmediatamente a centros ya sea concertados o buscan cómo hacer las trampas para entrar en otro colegio público. Luego se produce el de género, que prácticamente con la nueva ley, lo enlohe, es un tema que prácticamente está desaparecido, con la excepción de los 70 colegios del Opus Dei y algunos de los legionarios de Cristo y todo el rollo, que están repartidos por España, a los cuales se le van a retirar los conciertos y ya veremos si siguen siendo viables económicamente. De hecho, el ministro Bert hizo una ley muy bien hecha, porque hizo una ley acosica hecha, como dirían en Granada, en el que básicamente permitió retroactivamente devolverle a los colegios a los que se le había quitado el concierto el concierto por segregación de sexo. Y por otro lado tenemos también la segregación de origen académica, al que también ha apuntado Paco. Uno es el tema bilingüe y otro es cualquier tipo de separación temprana del alumnado por nivel educativo. Eso acaba provocando que tengas clase keto. O sea, yo he estado dando clases en algún instituto bilingüe, que es una cosa en la que podríamos debatir ampliamente sobre la utilidad de los centros bilingües. El caso es que las clases no bilingües eran las clases donde quedaban, digamos, dicho malamente, los desechos del instituto. Entonces, normalmente se acaba convirtiendo en una clase a la que la mayor parte de la gente tenían los peores resultados académicos, etc. Al no tener alumnos locomotoras que tienen un poco del nivel hacia arriba, lo que acaba provocando es que el nivel baje nefastamente. Él tiene varias opciones, digamos, de segregación académica, además del bilingüe que ya hemos comentado. El problema de la mejora de rendimiento académico, que por suerte ha sido modificado, en el que de repente un alumno pasaba a segundo la ESO de PEMAR, luego a tercero y luego a un cuarto, le metas un cuarto normal para, no sé, matarlo, asesinarlo y que nunca apruebe la ESO y se quede básicamente fuera del juego. O que directamente el centro tenga que hacer trampas para que ese alumno titule y puede pasar a una formación profesional o un bachillerato. Y luego, bueno, la FPB, que más o menos funciona de forma similar. Y luego la separación entre matemáticas académicas y matemáticas aplicadas, que ha sido un poco el derivar muy desde el principio a un alumno en dirección hacia ciencias barra buenos estudiantes, letras barra malos estudiantes. Sí, bueno, y eso sin... Bueno, por rematar, ¿me permites, Pedro? Sí, claro, claro. Bueno, no tenemos en consideración, luego, todas las diversidades funcionales que afectan a un porcentaje importante de población. Bien por diversidades funcionales sensoriales, otra naturaleza, cognitivas, motóricas, es lo que comúnmente hemos llamado los alumnos con necesidades educativas especiales. Este es un debate, además, como bien sabéis, que tenemos muy reciente de la aprobación de la LONLOE, en que la derecha, con, yo creo, mucha habilidad, pues jugó, esto ahora se llama el relato de los sentimientos, apelar a los sentimientos. En el relato político jugó con esos sentimientos de unas familias que ahora mismo tienen, en su mayor parte, escolarizados a estos alumnos en centros de educación especial y que en la derecha, pues, les inoculó el virus de la desconfianza hacia que esta ley iba a dejar desamparados a sus hijos, ¿no? Los padres de estos niños y niñas, de estos jóvenes, evidentemente, viven con una enorme angustia el futuro de sus hijos. Es un futuro que está marcado por su salida escolar. El ámbito escolar es el ámbito de seguridad y protección. Con todo algo, debemos decir, bueno, de la escuela. Lo que aterra a esas familias es precisamente cuando acaba ese periodo de escolarización, en la forma que sea, y que ellos piensan que, además, pueden ser ya muy mayores o pueden ya no estar para acompañar a sus hijos. Bueno, lo cierto es que la LONLOE no hace nada de eso. Lo que hace es cumplir, por otro lado, con los dictados de la ONU. Recibimos una denuncia muy severa, un tirón de orejas muy severo, por parte de Naciones Unidas en el año 2018, porque había habido varias denuncias de familias que no estaban de acuerdo en que fueran derivados sus hijos a centros de educación especial y que, además, ni siquiera se había tenido su consentimiento para ello. Y esto motivó que Naciones Unidas tomara cartas en el asunto y que le pidiera a España que revisara su política de inclusión educativa. No sé si todos los presentes, bueno, no sé, sé que todos los presentes conocemos los objetivos de desarrollo sostenible y muchos de los que nos vayan a escuchar, el objetivo cuarto de desarrollo sostenible no es un objetivo que hable de la educación sin más, sino que apunta a un modelo educativo, que es el modelo inclusivo, con toda claridad. Es un modelo, por tanto, en el que no cabe la segregación. Es un modelo en el que, precisamente, lo que se proscribe, en todo caso, es la segregación. Lo que se afirma es la calidad, pero para todos, y, por tanto, sin dejar nada de fuera. Y, bueno, pues hemos tenido que escuchar durante muchos meses todo esto. Los centros de educación especial quedarán en Cantabria, lo han sido siempre como centros de referencia, desde el punto de vista de recursos informativos para el resto del profesorado y, naturalmente, para atender determinadas situaciones suficientemente específicas y que escapan a la capacidad de un centro ordinario por sus recursos materiales y humanos para atenderlos. Esto va a seguir siendo así. Yo creo que nos, en ese sentido, plantear esta cuestión que fue tremendamente polémica en toda la tramitación de la LOE porque fue bandera de la derecha para agitar a la oposición de los padres, fundamentalmente, de niños que están, niñas, en situación de recibir educación especial. Bueno, de hecho, se hizo un uso, por añadir una cosa, se hizo un uso totalmente espurio, no solo de las familias con niños con necesidades educativas especiales, sino, además, la campaña de la concertada con los lazos naranjas sacando a los escolares y haciéndole fotos para tocarle la patata caliente a la gente cuando, al fondo, estaban defendiendo ser y privilegios me pareció bastante lamentable, sinceramente. Sí. Bueno, la siguiente cuestión ya está un poco contestada porque se referiría a que este fenómeno de la celebración es un fenómeno reciente o viene de atrás. ya hemos hablado, habéis hablado de los, de la ley, de la ley del 70, la celebración por sexos, incluso, bueno, en la época en la que no era obligatoria la solidaridad en este país, en el tratado de Hanna, y donde solo iban a la escuela, pues, las clases medias y los ricos, pero, bueno, digamos que pasaríamos entonces a otra cuestión que, bueno, pues que, ¿cuáles, según vosotros, son los objetivos últimos para, por ejemplo, como ocurre en la Comunidad de Madrid, que ya apuntaba Pedro, mantener este sistema segregador o incluso potenciarlo hasta límite exacerbado? Pues, yo creo que tiene varias cuestiones que yo creo que son importantes, y además tiene que ver con la aprobación de la LOMCE. La LOMCE va dirigida hacia varios sectores. La primera es crear un mercado para la escuela concertada y de la escuela privada, entendiendo que la escuela concertada y, sobre todo, la escuela que se concerta directamente es un elemento segregador, y la escuela privada directamente es un elemento para intentar acumular capital social. O sea, yo introduzco a mi niño o a mi niña porque espero que se siente con alguien que en el futuro le pueda dar acceso a un trabajo o a una oportunidad laboral. Es la razón por la que pago un privado. Y lo separo, además, de un montón de gente que considero, de alguna manera, alumnos indeseables. O sea, la primera. De hecho, el mejor ejemplo es el Colegio del Pilar donde estudió José María Aznar y donde, posteriormente, se sentó con el señor Villalonga, el cual acabó siendo presidente de Telefónica y luego, posteriormente, de Telefónica privatizada. Es un ejemplo claro. La segunda historia es dar un apoyo, claro, a la Iglesia Católica. No solo permitiendo que la religión fuese evaluable, que además, creo que todos los que somos docentes que estamos aquí sabemos que las notas de religión se ponen básicamente sobre un 10 sobre un 10. Entonces, eso acaba provocando que se produjese, sobre todo en bachillerato, una masiva incorporación de alumnado a la religión, que es una manera de recuperar cierto prestigio social que había ido perdiendo a lo largo de todos estos años con la LOE, con la LOX, etcétera. Y el tercer elemento es el elemento más importante, que es el elemento de construir una sociedad clasista, lo más clasista posible, lo más segregada posible. Eso significa que solo tengan oportunidades aquellas personas que, uno o dos, o sean muy buenas y a través de la PECA consigan ascender, que digamos sería el ideal meritocrático, la excepción, de hecho, eso es la norma. Por otro lado, que aquella gente de clase media vaya y se junta con la gente de clase media, además hay una mogamia y se acaban casando entre ellos y todo el rollo y por tanto se separan de la clase más baja y los dejan un poquito abandonados, es una especie de escuela para pobres y luego la clase alta que evidentemente tenga la mayor parte de las opciones. Mira, por ejemplo, hace poco salió una noticia en el país que dice que en uno de los barrios más pobres de Córdoba en los últimos 20 años ha habido un solo graduado de universitario, uno. Entonces, cada vez que yo escucho hablar de la meritocracia entiendo que lo que hay detrás es un discurso absolutamente reaccionario. La meritocracia, cuando tú tienes, digamos, cuando tú vas en una carrera, tú vas en un Lamborghini y el otro va a pata coja, pues evidentemente está un poquito un juego bastante tramposo, ¿no? Entonces, el objetivo final de todas formas es básicamente oligarquizar la sociedad, o sea, sostener el poder de unos pocos con la excusa de la meritocracia a través de mecanismos, en este caso, puramente políticos y económicos. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Lo que hizo la ONCE fue abrir una puerta de oportunidad al negocio, no solo tan siquiera de los tradicionales titulares de los centros educativos, que era, por un lado, la Iglesia Católica, como sabemos, en España, y luego también hay un sector que no está vinculado a la Iglesia Católica, es fundamentalmente cooperativas de enseñanza. No, no, es que la puerta se abrió a fondos de inversión que directamente, en el momento en que la obra pública había colapsado en una crisis financiera, pues directamente abrió la puerta a que esos fondos de inversión decidieran invertir en estos servicios, en estos y en otros, la recogida de basuras, en fin, diversificar, en definitiva, su negocio, su modelo de negocio. Para ello, introdujeron una medida que era vincular la entrega de suelo público gratuito a cualquier promotor que en función de la demanda social demostrara que había efectivamente un número suficiente de familias dispuestas a llevar a sus hijos a ese nuevo centro educativo. Esto es lo que se hizo, fue privatizar la educación, ¿no? Lo que se hizo fue transferir de lo público a lo privado, pues, en este caso se intentó y se intentó con cierto éxito, hay que decir, particularmente en Madrid, tras esa transferencia de lo público a lo privado. La derecha, yo creo, que siempre ha pretendido exactamente lo mismo. O sea, Pedro vive cómoda en una sociedad clasista donde se establezca efectivamente un criterio en el que de aristos, de los mejores, de esa histocracia, yo creo que sigue siendo estando atada a ella en el sentido etimológico del término y claro, la gran trampa, como bien decía en esa imagen deportiva del Lamborghini, la gran trampa es que si no hay una verdadera igualdad de oportunidades, pues, es difícil, no difícil, es imposible que estemos todos en una misma situación. Cuando estamos hablando de segregación, dejadme que abra un poco más el espectro, el ángulo de la cámara. Cuando hablamos de segregación escolar, nos estamos planteando en el acceso al sistema educativo, en la permanencia en el sistema educativo y la participación en el sistema educativo. Este es un aspecto muy importante. Por cierto, en los centros concertados con la ONCE no participaba nadie, porque los consejos escolares habían vaciado completamente de competencias, eran mero receptores de informaciones, no tenían nada que opinar sobre la elección del director, ya no formaban parte tampoco de la decisión en cuanto al despillo de un profesor, desaparecieron. También sobre los resultados académicos, naturalmente, sobre el rendimiento, pero en la formación a lo largo de toda la vida. A veces identificamos la segregación educativa exclusivamente de la escolarización obligatoria. Hay un hecho que a mí yo creo que nos debería llamar la atención a todos. Si buscamos entre los altos funcionarios de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, particularmente yo soy jurista en cuerpos jurídicos de asenotarios, registradores, de la Universidad del Estado, por citar algunos, hay algunos más, y encontraremos que hay un sesgo terrible de clase en quienes ocupan esto. Y claro, es fácil de, bueno, voy a intentar explicarlo en un minuto. Para estudiar notarías con una cierta posibilidad de éxito, indudablemente tener una gran capacidad intelectual, pues uno debe dedicarle entre tres y cinco años. Este es el término medio. Como para hacer registro de la propiedad, registrador de la propiedad, abogacía del Estado, claro, el hijo de un trabajador, de una trabajadora, que en su casa han hecho un enorme esfuerzo para que se gradúe, me resulta extremadamente difícil pedir a sus padres que mantengan ese esfuerzo para aprobar unas oposiciones, que es un hecho evidentemente incierto en su final, porque es por concurrencia competitiva, no sabemos si finalmente obtendremos o no obtendremos el resultado, y mientras tanto estamos asfixiando económicamente a nuestros padres sin ninguna ayuda, porque durante la carrera universitaria al menos hemos podido disfrutar quizá de una beca, probablemente insuficiente, probablemente completa, no del todo satisfactoria para cubrir todas las necesidades de esa familia, pero al menos hemos tenido una ayuda. pero es que cuando estamos preparando en las oposiciones a estos cuerpos de personas que van a tener un papel muy relevante en la dirección del país, no tenemos ninguna ayuda. La tiene una comunidad autónoma, que es el País Vasco, y la tiene esa comunidad autónoma por otro motivo, porque el País Vasco gobierna desde tiempos inmemoriales el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco introduce ayudas para la preparación de este tipo de oposiciones siempre y cuando uno tenga el perfil de los que corresponde. No es por un motivo de igualar y por tanto facilitar a esas personas con una ayuda importante, que además es una ayuda muy importante, la preparación de esas oposiciones y dar las mismas oportunidades a aquellos que vienen de otra transacción social. No, no. Lo hace exclusivamente para garantizar que todos los que vayan a ser jueces, fiscales, abogados del Estado, notarios, registradores, inspectores de trabajo, inspectores de hacienda, sepan los que lo que hacemos. Y si puede ser, que sean del PNV. Pablo, ¿me podrías pasar un segundo el código de la reunión para pasárselo a alguna gente? Sí, lo tienes, te lo pasé... No, el código, el código. ¿El código? Sí, a la lateral le das y sale un código. Si es que no le dejas entrar a un amigo, no sé si es porque por algún motivo especial. No sé dónde está. A ver si se da, sí. El lead de la reunión. Ah, no, el código de acceso. Sí. 591... Un momento, voy. 591... 553. 553. Venga, muchas gracias. Bueno, la conclusión que acabo así, tanto cortante, pero la conclusión es obvia. Yo creo que debemos tomarnos muy en serio que esto no acaba cuando hemos conseguido que titule ese chiquillo, esa chiquilla, ese joven en la universidad con su grado, su máster, su doctorado, que está muy bien, que es indudablemente un recorrido ya, la esperanza de vida escolar, sabéis que es uno de los ítems más importantes a tener en cuenta. Esta esperanza hay que reconocer en España ha crecido de manera extraordinaria, estamos entre los primeros países de Europa más de 18 años, en el caso de las chicas 18,7, 18,2, los chicos, en fin, estamos realmente bien en ese sentido o en el buen camino. El problema es que luego está funcionando el ascensor famoso social que antes suponía la educación, estamos viendo que no está funcionando, que no está funcionando debidamente y hay elementos que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es este, el Estado debe hacer un esfuerzo, sin duda, para que todos aquellos que vayan a incorporarse a la administración en cuerpos logrientes superiores que requieren tiempos de preparación de posiciones elevados puedan disponer de las ayudas pertinentes para decidir libremente hacer eso y no suponer un drama familiar como suponen muchos casos para familias que tienen que vender parte de su patrimonio para que su hijo pueda acudir a las clases de preparación, dedicar cuatro, cinco, seis y siete años para poder acceder a esos cuerpos superiores. Hablas de la enseñanza universitaria y de las proposiciones a cuerpos superiores de la administración. Hablo de la formación a lo largo de toda la vida, hablo de algo que está fuera, está en las aulas pero también fuera de las aulas, hablo de que no podemos pretender combatir la segregación solo desde las aulas, cualquier política inclusiva, los valores inclusivos desde luego deben predicarse en el aula, naturalmente en el contexto educativo pero fuera de él y deben ser portadores de esos valores inclusivos toda la comunidad de la política sin excepción porque si no vamos a hacer enfrentar a los chicos y a las chicas a los jóvenes a una cadena de incoherencias una sorta de incoherencias imposibles de asimilar. Si me permite intervenir ahí un segundo precisamente por completar aún más lo que ha dicho Paco. Digo, mira, hay varias cuestiones bastante curiosas. En España se ha producido sobre todo a partir de los años 80 una universalización de la educación. Eso ha permitido que se expanda el sistema a todos los niveles, ha permitido escolarizar al 100% del alumnado prácticamente, ha permitido que mucha gente obtenga títulos que en otras condiciones en otras épocas no hubiese obtenido y eso ha sido un gran éxito del sistema. El asunto es que durante ese periodo debido a los conflictos que hubo con la iglesia etcétera, se mantuvo un porcentaje de enseñanza concertada que luego ya creo que hablaremos del tema. Pero aquí lo importante es a partir del año 2000 se empiezan a generalizar muchísimas a través del estado del bienestar o sea, perdón, a través de las comunidades autónomas se empiezan a generalizar en muchos sitios universidades públicas por ejemplo en la comunidad de Andalucía prácticamente cada provincia tiene una universidad pública. Podríamos discutir de la viabilidad de la económica de las universidades públicas y de algunas pero en este caso ha sido bastante beneficioso porque ha permitido que en muchísimos sitios donde habitualmente la gente no se podría permitir irse a Granada o irse a Sevilla a estudiar pueda estudiar en su casa y además durante la crisis permitió que mucha gente pudiese seguir estudiando porque no podía estar viviendo en otro sitio. Bueno, ¿cuál es el asunto? que el gobierno del Partido Popular decidió el famoso tasazo que hubo aumentos desde el 15% hasta el senador global el 60 y tantos por ciento estoy tirando de memoria el 67% de aumento de las tasas eso hizo por ejemplo que en la Comunidad de Madrid un grado saliese tan caro como estudiaron la privada un máster saliese tan caro como estudiaron la privada y eso de alguna manera empujó a una parte importante de la gente directamente a decidir escoger la educación privada porque les daba contactos y posibilidades de trabajar luego en una empresa lo cual evidentemente está hecho a propósito por darles un dato hay 4 o 5 universidades públicas y pasamos de 6 a 13 universidades durante la crisis en la Comunidad de Madrid evidentemente el planteamiento el planteamiento principal de la política del Partido Popular estaba clara era hay que expulsar al mayor número de alumnos posibles de la educación superior o directamente desincentivar que se presentan en la educación superior para que directamente se vayan a la formación profesional o que en su bachillerato se vayan a trabajar ¿cómo hacemos esto? poniendo directamente unas tasas horrorosas que no pueda pagar la mayor parte de la gente y reduciendo aumentando la cuantía de becas pero reduciendo el número de beneficiarios que esa fue la gran trampa que hizo el PP no solo por lo tanto la idea era obstruir el ascensor social cosa que fue además se ha conseguido con todo éxito además de la crisis se ha conseguido además durante la crisis de 2008 se vio claramente que lo más importante era tener capital social quien tuviese contactos era el que más posibilidades tenía para trabajar de igual las situaciones que tú tuvieses si nadie te abría la puerta por mucho que tú tuvieses muchos títulos no ibas a acceder al final a un trabajo bien remunerado ni a un trabajo en general además curiosamente la universidad se ha ido elitizando o sea la mayor parte de la gente que estudia en la universidad son o de clases medias o de clases altas o sea hay un porcentaje muy reducido de gente de clase baja eso tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando y además el alumnado desfavorecido estudia humanidades habitualmente una carrera de humanidades en sociales porque su costo de oportunidad es menor que estudiar una de ciencias o sea si a mi física me va a costar 6 o 7 años a lo mejor no me lo puedo permitir o ingeniería me va a costar 9 o me va a costar 8 años no me lo puedo permitir pero por ejemplo puedo estudiar 3 o 4 años de magisterio porque sé que voy a acabar y tengo alguna posibilidad de encontrar algún trabajo eso acaba empujando a los alumnos más desfavorecidos hacia las letras que por cierto yo soy de letras que no tengo ningún problema con ellas y no tengo ningún problema con las letras pero quiero decir que estos son datos además de la encuesta de charlas universitarias que estudiaron son las universidades de los que llaman los catalanes países catalanes que eso nunca ha existido pero bueno Valencia La Paleares y Cataluña que en realidad se puede más o menos generalizar con algunas matices hacia el resto de las comunidades autónomas entonces de alguna manera ¿cuál es el segundo problema que se ha producido? ya que esto acabo para no extenderme que es que se ha producido durante la crisis económica una hiperinflación de títulos hay demasiados titulados hay un montón de gente con títulos aspirando a puestos de trabajo que cada día se iban produciendo una bajada en sus propias condiciones laborales previo a la crisis los ingenieros han conseguido sostener los altos salarios de los ingenieros sacando pocos ingenieros había una regulación a través de las universidades del mercado laboral directamente sacamos pocos sueldos altos cuando llega la crisis los ingenieros sobran no hay suficiente capacidad del mercado para poder absorberlos los precios bajan por tanto el capital social empieza a pesar y empieza a pesar una segunda cuestión que es el máster o sea el máster empieza a convertirse junto con los idiomas en el elemento definitorio o que te separa la especialización que te separa de cualquier otro licenciado ¿cuál es el asunto? que lo primero que hizo el partido popular fue aumentar los máster a punta pala o sea los costes en Andalucía pasaron de costar 600, 700, 800 euros a costar 1.600 que bueno esto dentro de lo que cabe tampoco es caro pero no es una barbaridad pero es que hay lugares que valen 3.000, 6.000, 7.000 y principalmente los másteres habilitantes que son los que te permiten ejercer tu profesión con lo cual de esta manera se ha permitido excluir a un montón de gente de la carrera o sea en el fondo se ha producido una carrera de excursiones no había seditas para todo y alguna gente directamente se la ha empujado fuera de la sala para que no pueda sentarse Bueno y hablando de este tema de la universidad de las anualidades de quien estudia en los grados universitarios habría que hacer una referencia a la FP es decir ¿quién estudia la FP en este país? ¿qué tipo de alumnado tenemos en FP? Sí de otra manera segregadora yo creo que tradicional cuando yo era joven se decía el que vale vale y el que no es FP y esto parece que sigue siendo así desgraciadamente en muchos casos Bueno como os decía al principio yo soy profesor de FP esto explica por qué perdía todos los congresos en mi partido ¿no? Bueno yo soy profesor de formación profesional de formación y orientación laboral de esta especialidad por lo tanto siempre impartido esta materia en la formación profesional en la antigua formación profesional de segundo grado y ahora en los nuevos ciclos formativos de grado medio y grado superior nosotros tenemos un rasgo diferencial España frente a la media de los países de la OCD en relación a la tasa de escolarización en formación profesional como sabéis estamos muy por debajo de la media de la OCD cuando la participación de la formación profesional en conjunto del sistema educativo ha sido siempre muy baja muy modesta muy humilde efectivamente casi marginal casi marginal de hecho veníamos del anterior sistema antes incluso de la ley del 70 que implantó la formación profesional de primer grado o segundo grado teníamos la maestría industrial la maestría industrial que estaba vinculada fundamentalmente a las escuelas de aprendices de las grandes empresas de las grandes industrias nosotros teníamos en Reynosa la naval en Sidenor en Sniace hubo escuelas de aprendices en Solvay hubo escuelas de aprendices en La Voz en las grandes en BSH en Corcho en las grandes industrias cántabras que así reclutaban a sus propios trabajadores con una formación a medida que indudablemente pues funcionó muy bien para el ámbito industrial el objetivo básico de aquella formación era una formación para el puesto de trabajo una formación para el puesto de trabajo esto ha cambiado mucho todos lo sabemos y hoy ¿qué tenemos en la formación profesional? pues en grado medio es evidente que tenemos sobre todo aquellos alumnos que en el consejo orientador pues se les ha indicado que sus posibilidades de supervivencia en la enseñanza possecundaria bachiller pues es mínima o nula y por tanto pues se les invita a una formación distinta ¿no? como es la formación profesional que es una formación evidentemente para el empleo es una formación que busca una que tiene lógicamente de su concepción elementos de empleabilidad ¿no? una capacitación y adiestramiento con unas competencias profesionales de un detenido sector y una formación para el empleo que damos los profesores de formación y orientación laboral se acabó esto es lo que tenemos hay una percepción social todavía en España relativamente negativa sobre la formación profesional la mayoría de los padres te van a decir si les preguntas que hombre que si su hijo quiere hacer una formación profesional que no tiene ningún problema preferiría que no lo hiciera ¿no? preferiría que hiciera bachiller que hiciera una carrera universitaria bueno para que sepamos ya dónde estamos en ese sentido probablemente lo hacen por las oportunidades de empleo ¿no? no olvidemos que finalmente aunque la educación tiene un fin último que es la construcción de la propia identidad personal ¿no? y de la autonomía de las personas y esto no debiéramos olvidarlo nunca es obvio que una de las maneras que tenemos de integrarnos socialmente en las personas es el trabajo fundamental las fundamentales vías de integración social no necesitan el trabajo por lo tanto para las familias es muy importante que sus hijos tengan las mayores oportunidades y estas las vinculan precisamente pues a estudios superiores universitarios ¿no? para los cuales previamente hay que pasar por el bachiller con lo cual digamos la vía formación profesional no se sabe que hay pasarelas no se sabe que se puede pasar de esa formación profesional a seguir luego unos estudios universitarios no se sabe que hoy ya esto es de los principales portales de empleo Ramstad por ejemplo podéis acudir a ellos y verlo hay más ofertas destinadas a titulados de formación profesional particularmente de superior que a titulados superiores universitarios que lo sepamos esto viene ocurriendo ya desde hace cuatro años hace cuatro años ya se superó los titulados superiores de formación profesional el atractivo de estos a los titulados superiores universitarios o sea hay más ofertas dirigidas a este a este grupo a los de formación profesional superior que a la universitaria bueno hay que hacer evidentemente un esfuerzo en este sentido hay que hacer un esfuerzo también porque en la formación profesional ya que estábamos hablando de segregación ocurren algunas cosas que debemos yo creo que tratar mínimamente sabéis que por ejemplo la familia profesional de electricidad electrónica pues el 92% de su alumnado en España datos del sistema estatal indicadores educativos son hombres solo un 8% son mujeres podemos decirlo desde la otra perspectiva en estética en la familia profesional de imagen personal pues es 82% mujeres es menor hay más hombres en estética que mujeres en electricidad pero bueno la realidad es esta tenemos unos sesgos por tanto de género muy importantes por sexo perdón muy importantes en la formación profesional otro aspecto que os quería comentar no tenemos hasta la LONLOE que simplemente apunta pues una ley orgánica veremos a ver si anuncia una nueva ley de formación profesional veremos a ver la regulación detallada de esta y los reglamentos de desarrollo pero abre la puerta a las adaptaciones para que personas con universidad funcional pues puedan perfectamente su caso transitar también por la formación profesional abriendo las posibilidades a las adaptaciones curriculares flexibilizar el tiempo de permanencia sabéis que en formación profesional hay cuatro convocatorias bueno en definitiva se ha abierto ese melón pero hasta ahora lo teníamos totalmente cerrado de manera que aquellas personas con universidad especiales tenían una formación profesional básica específica no la tipo tiene una propia formación profesional que se imparten en los centros de educación especial o entidades colaboradoras y hasta ahí ahí se acabó porque cuando llegábamos a un instituto digamos a un centro ordinario que impartía formación profesional pues no teníamos herramienta alguna para hacer las estaciones de ningún tipo ni siquiera las más básicas materiales de recursos incapaces de evaluación o curriculares que tampoco además tú lo sabes Paco hay muy pocos centros que quieren impartir formación profesional básica no la quiere nadie no la quiere nadie porque entienden que es concentrar a un alumnado que ha tenido enormes dificultades en la secundaria todo esto viene del modelo de evaluación que tenemos el drama de España me vais a perdonar de nuestro sistema educativo es no sé cómo se nos cae la cara de vergüenza a los que hemos tenido alguna responsabilidad que tenemos 510.000 repetidores en secundaria cada año entonces estamos permanentemente en un sistema totalmente competitivo nada cooperativo o sea por cierto totalmente queda la espalda totalmente a lo que es la sociedad hoy y lo que es por cierto el mundo productivo donde la gente trabaja en networking trabaja en red trabaja en cooperación lo mismo que estamos haciendo hoy nosotros por cierto poniendo en común nuestros conocimientos bueno pues dando la espalda a todo eso seguimos con que el alumno el solito hace su examen y entonces le ponemos una escala y le damos el examen por supuesto estandarizado a todos igual a igual cuales sean sus motivaciones sus capacidades no tenemos en cuenta en absoluto la diferencia y entonces claro esto genera lo que genera y claro estos niños pues acaban en la formación profesional básica que complicados son claro tienen una mochila de frustración a sus espaldas incluso de cabreo frente al sistema pues muy importante claro muy importante yo soy el director del centro no lo quiero consejero consejero ponselo al de enfrente y tal todo el mundo huyendo de esto tenemos que dar oportunidades también de formación a todo ese alumnado sobre todo pero darle oportunidades de formación enriquecedoras o sea no podemos convertir eso tampoco en guetos sería un tremendo error el PP lo quiso hacer ¿por qué? eliminó la posibilidad de que titularan en secundaria y por lo tanto les cortaba la posibilidad de transitar de seguir transitando con el sistema educativo a ese alumnado terrible terrible de hecho la repetición tiene un seco de clase de hecho la mayor parte de alumnos desfavorecidos repite cuatro y hasta cinco veces más no sirve para nada como sabes no sirve absolutamente para nada pero en los casos muy buenos menos a quien le hace falta una pequeña cura de humildad o tiene un problema TDAH hace falta un añito más en un curso para que madure la mayor parte de las ocasiones suele ser el inicio del final de su carrera educativa de su carrera educativa es terrible entonces el tema por ejemplo de la FP como comentó de los estudiantes es un tema también cultural o sea después del franquismo donde los datos digamos de escolarización eran bastante bajos y había mucha gente que en el fondo le hacía ilusión que su hijo pudiese o su hija pudiese llegar a la universidad y tener porque además entendían en el sistema total en el sistema fordista entendían que a mayor mayor formación mayor salario mejor la vida pero lo que pasa es que el sistema fordista hace tiempo que pasó al sistema postfordista y eso no se cumple siempre yo tenía por ejemplo una amiga que estaba trabajando hizo un máster ella es psicóloga hizo un máster de neuropsicología hacía unas prácticas en las que recibía 500 euros mensuales por las prácticas trabajando prácticamente 6 horas y luego por las tardes echaba 6 horas a una pizzería la pizzería cobraba 900 entonces a ver son cuestiones absolutamente kafkianas pero es que parte de las empresas se aprovecharon de la crisis se aprovecharon de ah tú quieres trabajar en lo que te gusta y como tú quieres trabajar en lo que te gusta entonces te explotó y además tú te explotas y estás agradecido porque trabajas en lo que te gusta entonces se pasa pasan estas cosas maravillosas actualmente bueno entonces quiero decir en la actualidad yo no veo o sea la AFP tiene menos mala imagen que los años 90 se ha mejorado especialmente sobre todo porque además durante la crisis quien había hecho una formación personal tuve mucho más posibilidad de trabajar que yo que tenía un título de licenciado en muerto de hambre digo en historia en el cual podía ir transitando de la pena a la gloria de la gloria a la pena y que no me cosechen sin ningún lado entonces por otro lado en el caso de la AFP Dual que está muy de moda actualmente evidentemente la AFP Dual es exitosa cuando hay una estructura socioeconómica que lo sostiene o sea de otra manera cuando hay un empresariado que permite absorber al alumnado que viene de la AFP Dual el sistema funciona en otros lugares la AFP Dual no funciona básicamente porque no hay lugar donde colocar a la gente básicamente en un sistema de pequeñas empresas entonces eso no permite de alguna manera la formación necesaria por eso decía Paco que la AFP triunfaba en lugares donde hay industria claro si lo metes ahí a trabajar pues claro la gente sabe que es digamos condición de posibilidad para entrar en un trabajo bien remunerado y además relativamente estable con lo cual evidentemente tienes una transición hacia la AFP de un montón de gente que lo suyo no es estudiar o no le gusta o no tiene las condiciones sociales para poder hacerlo el problema de la AFP es que en muchos casos faltan plazas hay mucha gente que le gustaría estudiar la AFP y no tiene plazas para poder hacerlo y eso sí que es un drama es un drama de narices y como dices tú bien hay un sesgo de clase y un sesgo de género de hecho también como comentabas la universidad reduce el porcentaje de posibilidades de caer en la exclusión social entonces hay mucha gente que evidentemente empuja a sus hijos a tener una formación universitaria y en este caso el problema es que ha empujado la formación hacia arriba o sea ahora casi que la universidad es como tener el título mínimo para aspirar a casi cualquier trabajo entonces los problemas sobre la AFP me parece que son serios yo creo que es una buena idea por parte del gobierno que se plantee una ley de AFP que dote de un mínimo contenido y una mínima carrera bien pensada porque es la oportunidad de poder sacar a mucha gente de prácticamente caer en el fracaso escolar puro y duro o sea yo por ejemplo lo trato con alumnados gitano y evidentemente el porcentaje de alumnados gitano que pasa la ESO es muy pequeñito la mayor parte o se casan a los 14 o se van del sistema escolar o directamente fracasan a este tipo a este colectivo en particular que no quiere estudiar por las condiciones que tiene en su casa no porque no se le puede dar bien sino porque las condiciones de su sociabilidad que tiene alrededor no empujan en esa dirección a lo mejor entrar prácticamente directamente a casi la AFP básica de la AFP básica a la grado medio sería un salvavidas sería un salvavidas si no los tengo en clase dando palmas escapándose en clase liando la parda porque es que no quieren estar allí yéndose servicios sociales vienen entonces vuelven y además hay que tener en cuenta que muchos de los alumnos de digamos de clase social baja tienen un dramón social de fondo muy gordo no solo porque sus preocupaciones sean es que no tengo internet de profe entonces no me puedo conectar tenemos que prestar un ordenador con un pincho de wifi porque si no no puedes conectarte al classroom en fin no solo además solo de cuestiones mínimamente básicas de digamos económicas que se pueden paliar sino fundamentalmente son los problemas de capital cultural que son los que yo no puedo paliar porque no puedo entrar en su casa dárselo que son me hablan con menos de 10.000 palabras no hay libros en mi casa nadie me puede ayudar a hacer los deberes etcétera etcétera porque no olvidemos PISA evalúa cosas que no solo son la educación que se da en la escuela de hecho es que no podemos separarlo fundamentalmente lo que está evaluando es el contexto del alumnado por tanto esto que tú evaluas en PISA lo puedes haber aprendido en tu casa no necesariamente ni el profesor de matemáticas ni el de lengua no, sin duda si PISA precisamente nos dice también cuáles son las razones de las diferencias en resultados por ejemplo en matemáticas o en cultura financiera en el último PISA en ciencias y que nos dice bueno cuál es el nivel de estudios de sus padres y en particular de su madre bueno pues esto puede representar hasta 80 puntos de diferencia no estoy dando un dato exacto pero vamos difieren muy poco aproximado punto uno cuántos libros hay en su casa que tiene una enorme relación con lo anterior no ocultemos el asunto bueno pues en función de si hay más de 500 libros 93 puntos de diferencia tiene usted ordenador en casa personal puede usted utilizar un ordenador con la conexión con los programas en fin operativo no una pantalla para jugar sí bueno más de 50 puntos de diferencia porque tiene acceso al conocimiento y estas son algunas de las razones fundamentales que todos conocemos y que hace que cuando estamos evaluando pues deberíamos darle a esta función educativa que es la evaluación un cambio radical porque ahora mismo no estamos teniendo en cuenta absolutamente nada de esto nada de esto solo por reforzar tu discurso en los estudios que se han realizado uno de los elementos principales para saber si una persona va a estudiar universidad son los estudios de la madre si la madre tiene estudios superiores las posibilidades de que el chaval o la chavala llegue a la universidad son mucho más altas que si no las tiene así es bueno las cuestiones pendientes que tenía previstas ya habéis dado sobra la contestación en vuestras intervenciones y quería apuntar un poco al futuro es decir qué se puede hacer qué políticas se pueden implementar para si no acabar porque entonces hablaríamos de una sociedad utópica quizás pero sí litigar paliar luchar combatir como queráis decir todo este tipo de segregaciones que hemos estado enumerando durante esta reunión bueno yo primero quiero decir una cosa hace tiempo ya no es nuevo la sociología bueno Burris Beck por ejemplo plantea un escenario de futuro en el que el acceso al conocimiento y la calidad de ese conocimiento va a ser el principal elemento segregador en las sociedades si ya no lo es el apellido que tiene uno bueno se hizo la revolución burguesa para y francesas para arrumbar esos privilegios probablemente ya no lo sean otros aspectos pero este va a ser un aspecto clave visto desde una perspectiva mundial global viendo el planeta en su conjunto en todas aquellas áreas del planeta donde sean capaces de apostar por el conocimiento la investigación la innovación serán las que tengan más oportunidades de mantener sistemas de bienestar como los que vamos a decir con todos sus defectos podemos disfrutar aquí o más concretamente pueden disfrutar en latitudes más nórdicas en nuestro mundo europeo por lo tanto deberíamos atender un poco a lo que nos dice la sociología moderna y nos lo viene diciendo ya hace mucho tiempo reiterando cuidado con esto cuidado con esto esto es muy importante porque la viabilidad del conjunto del sistema ya de la educación que es un aspecto clave sí tiene mucho que ver con cómo tomemos la educación qué sesgo le demos qué orientación qué rumbo le demos la educación en un amplio sentido pudiendo ahí también la investigación la innovación este es un aspecto a mi juicio clave segundo en políticas públicas educativas que reviertan esta situación no se puede hacer nada el mercado no va a resolver esto el mercado no va a resolver esto porque además vivimos en un mundo globalizado y muy interconectado ya lo sabemos no va a resolver se va a buscar las habichuelas por otro lado por lo tanto si queremos garantizar que todos los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades en el acceso al sistema educativo en su participación en el sistema educativo y desde luego en los rendimientos con una educación de calidad porque no vale cualquier cosa ya con una educación de calidad para todos sin exclusiones indudablemente tenemos que poner en marcha políticas que dirijan nuestro modelo educativo hacia esa escuela inclusiva y esto es un cambio de cultura también pedagógica muy importante y como todos los cambios educativos todas las innovaciones educativas o contamos con un profesorado motivado y con voluntad de implementar esos cambios o difícilmente los vamos a implantar la administración desde luego tiene que poner más recursos este es una el reclamo habitual que hacemos siempre y también sabemos o debiéramos saber ya que tenemos algunos años y alguna madurez política que los recursos no son infinitos pero desde luego tiene que poner más recursos y todos sabemos que si el paradigma educativo ahora ha de ser que debemos atender a cada alumno en su diferencia en su diversidad en su individualidad y lo debemos hacer compartiendo ese trabajo como ocurre en cualquier empresa hoy con otros compañeros es un cambio total porque antes lo que se hacía era dar la misma educación a todos y lo hacía cada profesor desde su ámbito individual sin interferencias de nadie y lo que se plantea hoy en la educación del siglo XXI es que el conjunto de la comunidad educativa no ya solo de los profesores pero de los profesores de los primeros que duda cabe el conjunto de la comunidad educativa sea capaz de concordar un modelo educativo de implementar ese modelo educativo para atender a cada alumno o sea hemos dado la vuelta completamente al calcetín o queremos dar la vuelta al calcetín creo que si hacemos esto lo hacemos con recursos suficientes lo hacemos con voluntad suficiente individual de todos los agentes de la comunidad educativa y por supuesto política en el caso de las administraciones públicas y de los gobiernos que deben poner sobre la mesa esas políticas públicas de manera decidida y valiente o será realmente difícil que podamos avanzar iremos consiguiendo resultados cada vez más mediocres frente a otros territorios del mundo que están creciendo a velocidades vertiginosas y que están haciendo las cosas pues bien y por tanto nos pasará si estamos en un punto si ya lo de yo entiendo que ahora como tenemos a vos por ahí que nos recuerda lo de las fronteras permanentemente y con esas apelaciones ¿no? a pasados que no volverán pero en cualquier caso es decir todos sabemos que son que el mundo no está funcionando el mundo no está funcionando así y en ese mundo totalmente interconectado y globalizado pues sabemos que en Asia están ocurriendo cosas muy importantes cosas muy importantes incluso ya en algunas zonas de África y por tanto Europa y particularmente España no puede quedarse dormida ni autocomplaciente en el sueño de los autocomplacientes de una historia cargada sin duda alguna ¿no? una historia muy civilizatoria y cargada de una gran cultura desde luego eso portamos pero con eso no va a ser suficiente para garantizarles el futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos esa es mi idea o es lo que yo creo hoy pero bueno creo que si tenemos voluntad y por primera vez desde la desde Naciones Unidas se marca unos objetivos para el 2030 los objetivos de desarrollo sostenible la UNESCO tiene un modelo muy claro también de escuela inclusiva y yo creo que la mayor parte de las leyes educativas autonómicas están enfocando poniendo el foco por lo menos en aquellas con las autónomas que han tenido la suerte de ser gobernadas por partidos de progreso pues están enfocando su modelo educativo hacia esa escuela inclusiva que no deja nadie atrás que acepta la diferencia que entiende la diferencia precisamente además como una oportunidad de aprendizaje y de mejora pues en mi caso estoy también de acuerdo con lo que ha dicho Paco voy a dar otra también otra perspectiva los países más segregados tienden a ser los países más desiguales esa es la primera la primera lección que nosotros tenemos que sacar de toda esta historia ¿cuáles son los países menos segregados? Suecia Dinamarca etcétera no significa que no tengan problemas vamos a ver es verdad que el contexto global ha empujado a los países hacia el neoliberalismo y esas posiciones donde parte de la solidaridad clásica de la socialdemocracia se ha ido degradando y eso es una realidad y hay que reconocerlo pero siguen estando muy por encima evidentemente de aquellos países que han aplicado modelos anglosajones los lugares como Estados Unidos o Inglaterra el modelo es tremendamente elitista muy clasista muy segregador y saca resultados bastante peores a niveles generales lo que pasa es que claro Estados Unidos tiene el elemento central de que atrae muchísima gente de fuera con unos recursos económicos muy grandes pero el sistema en general además es perverso en sí mismo porque tienes un montón de alumnos endeudados si quieren estudiar una carrera en fin tienes universidad de primer grado y segundo grado en fin entonces si nosotros no queremos ir a ese modelo el modelo anglosajón entonces la cuestión aquí es que debemos plantearnos qué tipo de modelo educativo queremos construir para España parte de lo que ha dicho Paco forma parte digamos del modelo que yo también defiendo inclusión solidaridad cooperación etcétera otro tipo de modelo mucho más centrado en el alumno pero también evidentemente los conocimientos que yo no creo que sea contradictorio ¿cuál es el asunto? que en realidad la educación no deja de ser un aspecto mate de la lucha de clases esto parece un discurso muy clásico pero es que es una realidad como un piano de hecho te puedo decir que si tú estás construyendo la sociedad del futuro a través de la educación evidentemente la educación es un elemento conflictivo porque en el fondo es la que construye digamos las estructuras mentales del futuro y las estructuras mentales significa que yo por ejemplo viviendo en Canarias para mí lo normal era tener alumnos de Corea de la India etcétera para mí lo normal era la diversidad mientras que un señor que estudiaba en Moratalaz lo normal es no tener ningún tipo de diversidad ninguna cero y además no juntarse con nadie que no tenga unos cuantos ceros en la cuenta y eso acaba provocando que se generan burbujas burbujas donde generan incomprensiones donde generan rencores y con el tiempo acaban generando explosiones sociales entonces si nosotros queremos construir una sociedad más justa tenemos que empezar precisamente por construir una educación más justa y más inclusiva y evidentemente una estructura económica acorde a ese principio principal entonces la siguiente elemento evidentemente es reconocer que es un problema la LOE reconoce que la segregación escolar es un problema lo cual de primera es el punto elemento más importante si no reconocemos el problema es muy difícil avanzar hacia la solución a mí el mayor miedo que tengo es que entendiendo que España es un país con tendencias federalistas y por tanto con una construcción autonómica al quedar en manos de algunos gobiernos que funcionan como gobiernos digamos ZUG le llamaban en inglés o sea que se salta un poco de las normativas pues intentan de alguna manera caracolear para no dejar en papel moscado la aplicación de la LOE pero bueno y poner el himno al comienzo de la mañana exactamente luego qué tipo qué tipo de sociedad queremos construir ya lo hemos comentado si nosotros nos planteamos que nosotros queremos construir una sociedad de tipo socialista o sea en el sentido de cooperativa en el sentido de solidaria en el sentido de que no deje a nadie atrás en el sentido que evidentemente quien pueda llegar lo más alto posible que tenga la opción de poder llegar etcétera o sea que no encorsete y entendiendo que la sociedad tiene que tener un mercado pero que la sociedad tiene que ser una sociedad con mercado no una sociedad de mercado por tanto vinculada solo a los principios del máximo rédito al menor coste y que tiene que evidentemente en el mercado también ajustarse a las necesidades del planeta entonces hay que plantearse una ley que esté a la altura de las circunstancias yo suelo recordar que la ley orgánica de la mejora de la calidad educativa que ni era de mejora ni era de calidad el planteamiento principal era muy claro era construir una estructura totalmente segregada y favorable a los intereses de las grandes empresas las pequeñas empresas de la expansión de las ideas digamos más utilitaristas de la economía de las personas vamos a meterles ideas a los niños para que sepan ser emprendedores y otro tipo de cuestiones o sea había una concepción no solo ideológica sino un planteamiento muy bien construido desde el principio al final esperemos que la LONLOE sea la misma construcción en la otra dirección que tengo serias dudas por los bandazos que va dando la ministra y su equipo teniendo en cuenta que entiendo que es un buen planteamiento luego ejemplos de políticas públicas hay bastantes en Cataluña que hace tiempo hay un movimiento social vinculado al movimiento de una serie de lobbies que están empujando precisamente para acabar con la segregación escolar han planteado una serie de medidas que algunas de ellas han sido exitosas desde por ejemplo la reducción las escuelas mezcladas hay que mover los alumnos de sitios y eso significa transporte público para que los alumnos se puedan mover de un sitio a otro y entonces reduzcamos la concentración de alumnos vulnerables en los mismos centros por ejemplo por otro lado en el caso de Andalucía becas 6.000 que permiten a un montón de gente volver a reincorporarse al sistema educativo y poder salir para poder estudiar por ejemplo la escuela segunda oportunidad en Cataluña son medidas que permiten recuperar al alumnado que se ha perdido por el camino y que puede volver a ser reenganchado la educación tenemos también por ejemplo que poco a poco hay que reducir la concertada ahora la concertada se le gana la batalla no acabando con ella directamente con una ley en plan y se abone la concertada sino se acabará transformando la educación pública en una educación de calidad y la discusión se tiene que centrar sobre eso ¿cómo transformamos un sistema universal en un sistema de calidad? un sistema de calidad que acoja a todo el mundo ese es el tema ese es el gran digamos los dos grandes elementos un gran reto porque si tenemos un sistema de calidad el sistema concertado quedará prácticamente muerto hay otra experiencia en Cataluña que lo que intenta es absorber los colegios los centros concertados para convertirlos en públicos exactamente hay algunas escuelas sobre todo en la ciudad de Barcelona que han ido pasando de tutelaridad pre-concertada a tutelar pública y se puede hacer una política bastante seria de ir poco a poco atrayendo parte de esos colegios hacia el sistema público que además van a ser necesarios por los equipamientos como último estoy totalmente de acuerdo en que el elemento de la formación de los docentes es también otro de los elementos principales mira la mayor parte de los docentes que no forman parte de la primaria que a fin de cuentas ellos los han educado para ser maestros o para ser maestras a nosotros no yo soy licenciado en historia no soy profesor que si soy profesor porque he hecho una que se llama curso de adaptación pedagógica de tres meses y el máster de secundaria que podemos decir que es un mojón perdón por la expresión a estas alturas de la mañana a lo largo infantil me hacía pinchar un palo entonces el planteamiento es que efectivamente tiene que ver una formación de docentes llamada una formación continua a lo largo de toda la vida del docente y eso significa que también de vez en cuando los docentes hay que sacarlos del sistema educativo y meterlos un tiempo dedicados solo a formarse pero no solo a formarse en temas pedagógicos lingüísticos etcétera sino también formarse en renovar sus conocimientos para poder dar una enseñanza de mayor calidad al alumnado porque es que si no al final acabamos repitiendo repitiendo lo mismo y por cada año quitando 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 y al final del curso ha salido más tonto de cómo empezaste entonces el planteamiento es la formación del profesorado o de los docentes es vital y evidentemente volver a transformar las escuelas en escuelas más democráticas y eso significa también que por ejemplo las reuniones entre docentes sean reuniones entre docentes de verdad porque muchas veces nos reunimos nos hacemos comentarios pero luego eso no tiene ninguna digamos respuesta en nuestra práctica diaria porque el problema de nuestra docencia es que es tremendamente individualista y hay poco a poco que romper el yo estoy en mi clase mi clase es un castillo y como yo estoy en mi castillo yo hago lo que quiera si no hay que romper ese tipo de cosas y conseguir que la gente trabaje mucho más en cooperación mucho más en red por ponernos un ejemplo ya con esto a cabo el último día estaba en la reunión de de esto que hacemos el claustro sobre a ver que cuáles son los resultados académicos empezan a decirme respecto al año pasado 3% más 3% menos respecto a tal día no sé no sé cuánto y de repente le levanto la mano y le pregunto bueno y una vez que sabemos los porcentajes ¿alguien pueden cortar por favor el micro que se escucha la gracias y pregunto yo bueno yo no me sabemos los porcentajes y lo buenos y lo malos que son respecto al resto del curso ¿qué vamos a hacer para solucionar este problema? y se me quedan todos así ¿cómo? digo sí ¿cuál es la conclusión? ¿cuál es el análisis? digo ya nos has dicho los porcentajes ¿cuál es el análisis? porque el problema que yo estoy percibiendo en la escuela es mis alumnos escriben con mucha falta de ortografía muchísimas cada día leen menos por tanto evidentemente su nivel de vocabulario es ínfimo el nivel de relación es mega ínfimo además tienen problemas evidentemente de que estudian todo de memoria con lo cual quien tiene buena memoria bien y quien no pues no aprueba los exámenes si le haces preguntas de razonamiento explotan porque no saben razonar porque nadie les ha enseñado en toda primaria nadie se ha molestado ni enseñarles a escribir bien ni por supuesto a razonar ni a que den su opinión sí sí todos saben hablar en público se graban unos vídeos de puta madre manejan casi todos no todos manejan bien las redes sociales todo lo que tú quieras ahora escribirte un texto correctamente sin falta que tenga sentido que tenga una argumentación mal entonces digo yo bueno vamos a empezar un plan desde el primer hora de eso hasta el último curso en el que vamos a mejorar estas habilidades porque es que si no van a ir rastrando van a llegar a bachillerato van a llegar a la universidad con los mismos problemas y con unos problemas serios porque es que al final acaban haciendo aprendizaje de loros bueno perdón la cuestión es que se supone que vamos a que la LOSLOE claramente apuesta por las competencias la enseñanza basada en competencias que sí que que tiene en cuenta los desarrollos que va a alcanzar ese alumno en términos de qué puede hacer con los conocimientos que ha adquirido entonces esto nos da muchas más posibilidades la LOSLOE también plantea deja abierta la posibilidad de que trabajemos interdisciplinarmente que agrupemos materias que ya no trabajemos incluso en la FP desde el desde el el parapeto de la asignatura ¿por qué no hablamos? porque claro la vida no se trocea tan fácilmente como troceamos como hemos troceado el saber ¿no? y el conocimiento y lo hemos luego metido en un sobrecito que hemos puesto biología geología bueno algunos tienen la desgracia de tener que dar geografía e historia biología y geología como sabéis y física y química siendo saberes y carreras y especialidades distintas pues eso mismo sabemos todos que no se puede parcelar la realidad de tal manera en muchos casos trabajar por proyectos implica la implicación de otros muchos docentes de otras áreas la realidad es que en el aula en el futuro lo de estar el profesor se tiene que acabar va a estar con otro compañero porque ese día pues van a abordar la coeducación claro la coeducación que interesa va a estar con otros alumnos que van también a coeducar que van también a colaborar en tirar del carro junto al profesor va a estar con todo el personal que ahora mismo tenemos PT's AL's PT's C's en los departamentos de orientación que habitualmente hasta hoy no en todos ya sabéis que los modelos de orientación también son distintos por buenas autónomas y aún distintos por cada departamento de orientación sacan al niño se lo llevan a un pequeño despachito una pequeña aula normalmente la más pequeñita que hay en el instituto porque efectivamente le sacan individualmente y ahí está el niño separado segregado de los otros perdiendo el ritmo curricular que lleva en esa materia con ese profesor y esa maestra de pedagogía terapéutica pues tratando de reforzar sus capacidades lingüísticas sí claro esto nos lleva a que como eso está desconectado lo que está haciendo el APT con lo que está haciendo el profesor de historia verdad pues con la mejor voluntad porque lo que hace el APT es intentar que pueda resolver el examen de historia redactando con cierta corrección pero resulta que el niño pues se pierde las clases de historia y como se pierde las clases de historia aunque mejore algo su capacidad de redacción luego no sabe qué redactar porque no sabe nada de historia y entramos en un bucle verdaderamente sorprendente bueno hay que intentar armar todo eso no podemos estar sacando a los niños con el estigma que a veces eso provoca en los propios chiquillos que son sacados de la clase para ser atendidos tenemos que trabajar en red todos todos y aprovechando la capacidad que tienen algunos alumnos la capacidad que tienen algunos padres también algunas familias que esto se utiliza más en primaria se les invita en algunos modelos educativos pues a participar incluso en las actividades curriculares a padres y madres porque tienen lógicamente unas experiencias de vida y profesionales que pueden enriquecer muchísimo el hecho educativo y es enormemente positivo para el avance y el ritmo de aprendizaje de los chavales es enormemente positivo bueno pues hay que trabajar con eso pero para trabajar con eso profesorado motivado tenemos que abordar cómo se accede a la profesión docente cómo se mantiene una profesión docente que saqué la oposición y bueno pues ya puedo estar 30 años no, no hay que formarse hay que participar hay que colaborar estos son elementos esenciales para cualquier docente y para la función docente si usted lo hace pues se le premiará y obtendrá lógicamente la renovación de su digamos su condición de docente y esto hay que hacerlo sí, claro pues negociando con los sindicatos aunque a veces esto sea difícil y sus posturas pues no sean quizá las bueno pero hay que hacerlo porque son los representantes de los trabajadores en el ámbito educativo hay que hacerlo necesariamente buscando ese consenso y si no pues los cambios ya sabéis que de entrada generan resistencias y joder que lo bien que estaba yo pues si yo para 8 años que me quedan yo tengo 54 ya empiezo a hacer cálculos de oportunidad digo joder para 6 años para 6 años me voy a poner yo ahora a este tema fijaos ya se me pasa por la cabeza esas cosas bueno esto tenemos que saberlo tenemos que ser conscientes porque a quienes nos ha tocado gestionar a veces pues un ámbito como es la consejería de educación en Cantabria con 10.000 docentes 8.000 de la pública y los otros 2.000 de la concertada por cierto cuando hablamos del gasto público en educación normalmente aparece el gasto público de las administraciones en de las administraciones públicas en la escuela pública en el sistema estatal de indicadores el último dato se refería al 2018 y estamos en el 438 del PIF el gasto del conjunto total de las administraciones públicas en educación pública el 098 en en la educación concertada estos son los datos los datos que tenemos en realidad cuando hablamos del gasto en la administración pública no sorprendáis el 80% es gasto corriente personal es personal y dar la luz y pagar la calefacción y lo sacas es personal nuestro y el de la concertada que sabéis que se paga desde las propias administraciones educativas ¿vale? los autónomas pagamos la nómina de los concertados directamente pago de legado de manera que pues no dejan de ser efectos de gestión de personal tu personal o sea y efectos contables evidentemente pues un gasto más de capítulo 1 y gasto corriente por tanto el margen que hay para otras cosas pues es muy pequeñito pero bueno a mí me hay varias cosas que yo me gustaría comentar la primera es la enseñanza por competencias a mí no me parece no me parece mal lo que pasa es que es cierto que hay algunos temas que se prestan más que otros yo doy historia medieval en segundo la ESO te puedes imaginar que les encantan a mis alumnos es una cosa les encanta una cosa flipante en segundo la ESO luego doy historia moderna en segundo que bueno más o menos hay medio medio a medio América los piratas y tal medio les gusta más pero yo cuando estoy explicando el feudalismo mis alumnos desconectan porque además eso no tiene absolutamente nada que ver con su realidad actual ni lo va a tener nunca entonces hay veces que cuesta muchísimo conectar algunos de los temas del temario que evidentemente hay que darlos porque si no no se entiende todo lo demás y que el alumno sienta alguna mínima base en por lo que estamos dando de hecho hay otro problema es que muchos de los temarios son tremendamente enormes o sea yo tengo por ejemplo un cuarto de la ESO un cuarto de la ESO me faltan horas porque doy historia contemporánea universal historia contemporánea de España a un montón de alumnos los cuales muy probablemente si van a ciencias no van a dar historia universal nunca más si van a letras sí pero si van si van a formación profesional nunca más van a dar historia con lo cual tienes que dar una formación muy amplia en tres horas a la semana lo cual es absolutamente imposible con lo cual acabas haciendo esto por proyectos esto por charlas esto por porque te lo apuntas y lo estudias porque es que no hay otra opción y luego hay también un problema muy serio con respecto al tema de cómo se educa y en el fondo yo creo que hay que ir directamente a la ciencia en vez de estar porque a veces nos dejamos llevar por corrientes pedagógicas que no significa que toda la pedagogía sea mala evidentemente la pedagogía tiene elementos muy positivos pero hay una parte de la pedagogía que es el blau 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 que es el catálogo de buenas intenciones el catálogo de buenas intenciones está muy bien pero luego hay que ir realmente cuando aprende la gente y a ver hay corrientes actuales es que el alumno aprende cuando se emociona digo hombre yo cuando estoy explicando los climas pues emoción emoción un climograma claro el clima desértico yo no me emociono precisamente con ello es que le tienes que llevar a un ciclón claro por encima del ciclón para explicar que es un ciclón efectivamente igual igual le lleva por delante total digo no sé historia romana todavía por los chavales les encanta la historia de Roma porque además le meten mucho el tema de mitología pero es que hay temas que por mucho que tú quieras las pirámides de población pues yo así como yo me dedico a calcular el número de muertos y vivos en la que hay una población dada y yo evidentemente no me emociono con ello y soy el docente pues por eso el alumno no se va a emocionar tampoco así por eso no se puede pretender tener un alumno 24, 7 emocionado todas las horas con todas las asignaturas porque es que me parece simplemente que es irreal la vida no es así no es así 24 horas del día emocionado claro llorando desconsoladamente que bien hoy he estudiado los visigodos o sea que no me he hecho bien pero estaciados por no sé qué no la vida es así a veces nos aburrimos y no pasa nada porque los chicos también se aburran poco y tengan tiempos bueno para mí mira eso es un elemento solo una cosa es un elemento principal especialmente el tema del aburrimiento el gran enemigo que tenemos en la actualidad en la educación es este que estoy enseñando el móvil no solo porque me pelee con los alumnos para que no lo saquen en clase que también sino por un elemento principal esto es un potente distractor está todo el rato recibiendo estímulos la gente está todo el rato mirando el móvil no se aburre como no se aburre no es creativo lo busca todo en internet hace copia-pegas de los trabajos entonces en general está empobreciendo a niveles acelerados la comprensión y la capacidad la concentración y la memoria la memoria es importante o sea quien diga que en la educación la memoria no es importante es que parece que se olvidó que estudió algún momento en su vida o sea tú no puedes pretender entenderlo todo o sea hay cosas que tienes que estudiar de memoria porque es así esto se llama quark y ¿por qué se llama quark? porque un señor te puso quark y ya está y eso tú tienes que aprender como es lo que se llama y te guste o no te guste o sea la física cuántica una parte te va a tener que estudia de memoria porque es que no puedes entender todo entonces en fin que hay problemas de corriente digamos de intentos de cambios de la educación que hacen muchísimo daño porque es un discurso vacío de contenido en el fondo discurso muy basado en el propio blog que luego tiene una aplicación práctica en el aula nula no no pero por eso yo creo que esto debe partir siempre de la comunidad educativa no hay cambio que tenga más arraigo que el que nace del propio claustro de profesores con las asociaciones de padres y madres con los chavales en fin con su ayuntamiento con el entorno más inmediato pero sobre todo de claros de profesores no nos engañemos de liderazgo pedagógico lo tenemos que tener los profesores no le podemos pedir a los padres que se pongan al frente de un cambio educativo no le podemos pedir a los propios alumnos que se pongan al frente de un cambio de una renovación educativa somos nosotros los profesionales de la educación y debemos tomarnos muy seriamente que somos unos profesionales y como tales debemos tener criterios debemos saber que cuando algo está apartándose de los objetivos que nos hemos trazado que es el éxito de todo el alumnado debemos implementar medidas para solucionarlo y debemos evaluar esas medidas para saber si funciona o no funciona y debemos corregirlas debemos actuar como actúa un profesional en cualquier ámbito de la vida donde planifica tiene objetivos mide esos objetivos evalúa se reflexiona por qué por qué no qué está ocurriendo rectifica si es necesario reformula esos objetivos claro lo que hace cualquier profesional en cualquier ámbito de la vida en este mucho más porque tenemos en nuestras manos pues nada menos que una materia prima pues en fin sensible esencial para el futuro de nuestro país así que yo creo que en ese sentido es muy importante esa actitud de cambio que podamos tener el profesorado de renovación educativa yo creo que se ha perdido mucho impulso renovador hay que reconocerlo los claustros no se vive lo que has planteado antes Pedro en una sesión de evaluación es lo habitual o en un claustro se traslada sencillamente pues este año estamos muy contentos porque el año pasado repetió el 30% y este año ha repetido el 27% ¡Qué éxito! Bueno pues entonces la conclusión es que somos cojonudos y nos vamos a estar tranquilos ahí no pregunta nadie oye qué medidas aquello que que habíamos intentado hacer ¿se ha llevado a festo? ¿no se ha llevado a festo? si se ha llevado a festo ha tenido desde luego los resultados que pretendíamos ¿no? ¿podemos tomar otras medidas? no, no no hay ninguna reflexión y es una pena yo creo que debemos intentar volver a ese espíritu de de renovación pedagogia que siempre acompañó a lo de la docencia tomar un poco la vanguardia y desde luego mostrarnos también como profesionales educativos que somos nos importa nuestro alumnado nos importa extraordinariamente nuestro alumnado todo lo que hacemos no tiene sentido sin nuestro alumnado y es para nuestro alumnado y no tanto en ese sentido la escuela del futuro es una escuela que debe estar centrada en el alumno centrada en lo que decida las sociedades científicas de cada una de nuestras o en los colegios profesionales de cada una de nuestras especialidades o titulaciones no lo lamento decirlo aquí como esto está grabado me pondrán a parir pero sí que decir pero bueno que a mí el colegio de abogado diga no el profesor de FOL que no solo puede ser licenciado en Derecho hay otras titulaciones de acceso pero tiene que dar este este programa y sus horas tienen que ser estas o estas otras o la asignatura que dé no están invitados a esto yo les agradezco muchísimo que se preocupen por los licenciados en Derecho pero no saben nada de educación no saben absolutamente nada de educación y los que sabemos algo o por lo menos nos pagan por ello tenemos la obligación ¿verdad? de decidir sobre el futuro de la educación con el criterio de que quien importa es el alumno si le preguntamos qué debe saber un chico al colegio de abogados te va a decir que es una vergüenza que no haya una materia jurídica en la secundaria obligatoria Derecho canónico romano eso te va a decir que cómo es posible que no tengan un mínimo conocimiento del derecho constitucional del derecho civil que hay en las relaciones entre las personas las familias etcétera todo las relaciones comerciales también entre particulares que cómo es posible que incluso del derecho penal que le puede acarrear consecuencias terribles personalmente que no sepan mínimamente cómo te va a decir que es una barbaridad por supuesto cuando nos preguntaron a los economistas qué pensaban del sistema educativo dijeron que era una vergüenza que los alumnos no supieran incluso PISA llegó a evaluar los conocimientos financieros de nuestros alumnos si son capaces de abrir una cuenta corriente si saben lo que es el Eurigo si saben lo que es el ATAE en un préstamo bueno y por supuesto la conclusión fue hay que implantar una asignatura de economía amistad de empresas si vamos preguntando a cada uno de estos tendríamos una secundaria con 150 materias y por supuesto todas las asignaturas serían de 5 horas y los niños tendrían que estar 200 horas semanales para poder cursar dichas materias sobra el academicismo sobra muchísimos contenidos me vais a perdonar a mí me gustaría dar mucho más de lo mío sí pero también debo decir caramba pero puede sobrevivir este alumno sin tanto conocimiento jurídico como yo lo puedo aportar del mundo jurídico laboral pero a cambio sabiendo escribir bien no prefiero que sepa escribir está claro que uno puede prefiero que sepa escribir prefiero que sepa aprender a leer comprensivamente prefiero que sepa razonar críticamente prefiero que sepa establecer diálogos enriquecedores y no ser una cémila prefiero todo eso está claro que esa costa de que mi signatura de tener 4 horas tenga 3 pues bueno pues tendremos 3 está claro que uno puede sobrevivir sin el mínimo común múltiplo y sin el mínimo común denominador yo yo hoy no he hecho ninguna ecuación de segundo grado y hace rato que no pienso en los otro grado en los otro grado con lo cual en principio puedo sobrevivir pero también es cierto que yo creo que no está reñando una cosa con la otra yo creo que evidentemente hay que dar unos conocimientos mínimos básicos en la ESO mínimos básicos luego evidentemente se especializan en bachillerato logrado pero también creo que uno aprende precisamente las competencias aplicando esos conocimientos a cuestiones de tipo prácticas y también de tipo teórica o sea es decir el problema es que muchas veces muchas veces los docentes tendemos a hacer una especie de autocensura educativa consideramos que el alumnado es incapaz de poder llegar al nivel que a nosotros nos gustaría entonces automáticamente no lo intentamos y automáticamente los alumnos en vez de subir un escalón se mantienen en un escalón más bajo yo este año este año he hecho una prueba cuarto de la ESO en un instituto que tiene un nivel sociocultural bajo al lado de una de un barrio de exclusión social con un alumnado con unas características muy determinadas cuarto de la ESO que evidentemente ya han ido pasando todos los filtros del mundo mundial y han llegado han llegado como han podido llegar a cuartos con el tema de la pandemia que eso evidentemente ha supuesto una reducción tanto del esfuerzo como sobre todo matemáticas y física y química una bajada a nivel generalizada el tema que yo cogí de hecho le voy a dar apuntes pero apuntes complejos le voy a dar un montón de palabras nuevas y vamos le voy a dar 14, 15 puntos apuntes por tema o sea una salvajada digo se lo voy a dar le voy a poder estudiar como cabrones y venga y hacer y hacer comentarios de texto y hacer exámenes pues me voy a aprobar la mayor parte del curso y la mayor parte del curso tienes muchísimo más conocimiento de que con los que empezaron o sea los chavales no son tontos podían perfectamente llegar al nivel podían perfectamente llegar al nivel que no llegó al nivel básicamente es porque se ha pasado todo el año mirando el móvil entonces pues no iba a llegar ni con el nivel bajo ni con el nivel alto y cada vez que bajo el nivel mucho veo que los alumnos me suspenden igual entonces el problema no es ese el problema no es tanto la bajada de nivel ni que los alumnos sean incapaces más allá de quien tiene un problema o tiene dificultades de comprensión etcétera sino el problema es que tienen que tener las herramientas básicas para poder entender los textos complejos las ideas complejas y poder desarrollarlas digo la parte que tiene que ver con lo mío que son las letras y la parte de matemáticas un razonamiento lógico-matemático por tanto es que la educación debe estar basada en esa además de que nosotros metamos contenido y conocimientos al asunto porque si no el problema es que al final la gente sí sabe hacer un montón de cosas pero no sabe nada de nada y el pensamiento no se construye sobre la nada el pensamiento se construye sobre los conocimientos la memoria por supuesto bueno esto ya bueno cuando hablamos de las inteligencias múltiples ya sabemos que la memoria no es la única pero la memoria es una de las formas de la inteligencia más básicas y elementales así que no hay que desdeñarla como no hay que desdeñar desde luego el que a los chicos hay que plantearles retos desafíos y no desincentivar si no empobrecemos la educación y desde luego cuando hablábamos antes de segregación bueno ya sé que esto puede sonar pero también hay chicos con altas capacidades intelectuales que lo pasan muy mal con un modelo educativo que no les tiene en cuenta para nada y que les remite al aburrimiento más absoluto y a ser considerados unos bichos raros totalmente vamos a somos profesionales vamos a plantear una educación que enriquezca a todos y que les debe a conseguir el desarrollo máximo de sus capacidades que al final esto es lo que nos importa oye este es el mundo que hay yo recuerdo una definición de la educación muy pedrestre pero yo creo que muy acertada oiga yo me conformaría con enseñar a mis alumnos a comprender el mundo en el que viven y a transformarlo y a situarse en él y a partir de que hagan lo que quieran transformarle convertirse en un esbirro de ello bueno eso ya no es nuestro problema es decir les hemos dado las herramientas para hacer lo que quieran darle la vuelta a ese mundo transformarlo pero comprenderlo comprenderlo y saber situarse en él y buscar su lugar en él bueno muy bien vamos a ir finalizando al debate quisiera igual quizá en la atención a la gente que nos ha ido siguiendo abrir un turno de preguntas o de intervenciones y ya concluirmos concluir con estas intervenciones esta mesa alguien tiene alguna pregunta para o alguna cuestión o alguna cosa que decir sobre lo que hemos estado hablando o añadir algo que nunca he dicho si me permiten es que vamos me quedo me quedo obnubilado escuchándolos porque en realidad expresan lo que en realidad pienso y creo que hay serios problemas no soy un profesional de la educación pero si tengo una hija adolescente y además soy un hombre preocupado en realidad porque creo que la educación no solo no solo se trata de sacar ocho, nueve o dieces sino de conformar una sociedad completamente distinta porque evidentemente esta no funciona nos ha traído estando donde nos ha traído estupendo pero lo que viene los desafíos que vienen son completamente distintos y requieren una sociedad distinta y requieren evidentemente gente educada desde otro punto y comparto muchísimo lo que ha dicho Paco y bueno también con Pedro o sea algunas afirmaciones que han hecho y como análisis o como punto de partida de donde salimos me parece fenomenal lo que no termino de encontrar y que me cuesta evidentemente soy militante y soy un tipo superactivo y muy comprometido con la militancia pero me gustaría saber específicamente qué es lo que podemos hacer o qué es lo que deberíamos hacer para revertir el sistema porque he tenido he tenido charlas y y sí casi debates diría con profesores de los colegios en las distintas etapas de la ESO y ahora mismo del bachiller de mi hija y claro parece ser como que el sistema está concebido de una determinada manera no se aparta de ahí los profesores no aceptan que haya una modificación en el concepto ni siquiera en el análisis o sea ni siquiera se detiene un segundo para analizar y entonces claro es que no no encuentro o no sé o a ver quizás ustedes puedan echar un poco de luz sobre esto de qué manera podríamos contribuir los padres y no sé quizás organizándonos desde las zampas o organizándonos no sé si en un sindicato de padres es que no lo sé porque la escuela la estructuración de la escuela ha tenido evidentemente por razones históricas una conformación una estructuración y que no se aparta de eso porque evidentemente responde a los cánones del sistema o sea de las élites y lo que estaban hablando anteriormente con relación al tema de la educación que está segregado y está segmentado y a ver de qué manera se puede hacer ¿vale? esta es mi inquietud ¿no? Gracias Guillermo Gracias Guillermo Bueno dos cosas eres padre de un adolescente aunque no seas docente eres un formador más educamos todos esto es muy importante el nuevo paradigma educativo tiene que ser este que todos estamos implicados en la educación por eso no se trata el sistema educativo de un reservorio le llevo unos años que me obliga al Estado a un lugar donde uno gente rara en fin funcionarios docentes van soltando sus cosas transmiten algunos valores y tal y luego llega a una sociedad que es completamente distinta se trata de ver cómo caminamos todos juntos precisamente en la educación de nuestros hijos hijas de nuestros nietos y nietas de eso se trata y de cómo contribuimos todos desde el lugar que nos toca para mejorar la formación de toda la sociedad para afrontar tiene razón pues un mundo distinto que ha cambiado radicalmente y que no es el mundo que era desde luego no es el mundo que era cuando se construyeron digamos los grandes conceptos y las grandes estructuras educativas que hoy tenemos no era este ese era un mundo un mundo burgués donde el objetivo fundamental del sistema educativo era preparar ciudadanos obedientes para cumplir un papel productor reproductor y productor este era el objetivo básico del sistema educativo bueno lo cumplió razonablemente bien para los intereses de quienes estaban detrás de esos sistemas pero ahora no estamos en ese mundo y los desafíos también a los que se enfrenta el mundo nos remiten a otras cuestiones el desarrollo sostenible es un aspecto básico básico que no ha salido hoy pero qué raro que no haya salido bueno estamos muy centrados en otras cosas y indudablemente bueno lógicamente no ha podido hacer otra cosa que introducir porque está también ese objetivo cuatro de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas todo lo que se refiere al desarrollo sostenible dentro de los sistemas educativos todo lo que se refiere a la educación para la igualdad y la convivencia claro porque todos somos conscientes de la creciente diversidad y de la movilidad porque diversidad siempre ha habido diversidad siempre ha habido a la diversidad con derechos y con movilidad no eso se produce ahora todos los que somos diversos podemos apelar a un derecho al menos formal a que se nos respete en esa diferencia y además podemos movernos por el mundo y podemos aparecer en una pantalla que nos puede ver miles de personas a un coste prácticamente cero etcétera tenemos unas facilidades de acceso a todos bueno pues a ese mundo nos tenemos que enfrentar efectivamente con otro sistema educativo los padres pueden hacer mucho mucho más desde luego de lo que hacen es verdad que las AMPAs las relaciones de madres y padres también no viven sus mejores momentos no son los años 70 ni los principios de los 80 donde había un movimiento asociativo muy fuerte por por ansiar una escuela democrática por acompañar al esfuerzo que con carácter general la propia sociedad estaba haciendo por transitar hacia un espacio público democrático también en la escuela ahora no nos ocurre eso desgraciadamente no sabemos todo está rodeado de incertidumbres vamos con palos de ciego y claro es muy difícil movilizar a todo el mundo en este caso a los padres o las madres para ir hacia qué escuela bueno yo creo que el banderín de enganche tiene que ser necesariamente esa escuela inclusiva que es una escuela profundamente democrática donde se aprecia el derecho a la diferencia y se apoya en él para curar y para crecer y para aprender entre todos donde tenga en cuenta que o damos calidad como decía muy bien Pedro o la concertada nos acaba fumiendo compañeros nos acaba comiendo por tanto la pública no puede ser el mal menor no puede ser el lugar donde llevamos a los niños y las niñas que desgracia pues tiene otra capacidad económica tiene otra diversidad de capacidades cognitivas y entonces pues no pueden pues bueno para eso estaba pública hay que hacer un esfuerzo pues ahí se les atenderá y acabamos retificando toda la red de centros públicos y acabaríamos por tanto con el sueño de una escuela que esté dedicada a construir identidades personales que esté dedicada a construir individuos autónomos libres críticos capaces de transformar la sociedad cuidado con eso calidad porque si no podemos poner en riesgo precisamente la propia supervivencia y el sentido de la escuela pública tal y como creo que compartimos todos los que estamos hoy aquí en este foro y cosas hay que legislar Guillermo hay que legislar se ha empezado con la LONLOE que han puesto todas algunas cosas ha abierto puertas a otras queda todo el desarrollo normativo de la LONLOE que es un desarrollo a nivel reglamentario que puede hacer el gobierno si se mantiene pero en el ejercicio del gobierno queda en alguna ley como se ha anunciado la de la formación profesional para acabar de apuntalar todas las patas del sistema educativo tenemos los presupuestos generales del Estado que no dejan de ser la expresión de la voluntad política de un gobierno la expresión numérica y probablemente más auténtica de la voluntad política de un gobierno bueno los presupuestos actuales del 2021 han crecido un 130% en materia educativa claro es fácil porque venían de la mierda perdonadme la expresión pero claro que hay que hacer ahora sostener ese esfuerzo inversor ha recuperado los programas de recuperación territorial el Partido Popular se cargó esto primero porque claro no cree en la descentralización es más una cosa de la que hemos hablado cuando hablamos de la LONCE hablamos de ver hombre otra cosa que hizo el PP fue recentralizar y querer recentralizar la educación particularmente con el tema lingüístico y otros asuntos ahora lo han intentado otra vez sacaron a reducir del asunto de la alta inspección de las lenguas de las segundas lenguas en fin que esto tenemos por tanto la necesidad de seguir implementando ese esfuerzo presupuestario año tras año en la medida siendo importantes los recursos quizá no sean los más importantes pero es importante sin ellos sin esa condición no podemos pedir motivación al profesorado si al profesorado le decimos haga usted el esfuerzo enorme por cambiar completamente su cultura pedagógica por darle la vuelta un esfuerzo también que es un esfuerzo físico porque esto requiere más calidad más atención individualizada requiere más esfuerzo le estás pidiendo a los trabajadores que trabajen más bueno puedes tener la legitimidad para hacerlo eres la administración y nosotros somos funcionarios pero conviene que des ejemplo ¿no? me parece a mí y si no das el ejemplo normalmente es muy desencintegado y los profesores huyen ¿no? huyen de esa propuesta o directamente se acantonan en su eso que llaman ahora espacio de confort ¿no? el espacio de confort esto que sé como lo hago pues voy a seguir con ello aunque no esté muy convencido de que sea lo mejor ¿por qué? porque la administración me ha dicho que tenía que hacerlo y cuando le ha tocado a ellas hacer los deberes y poner los recursos que tenía que poner no los ha puesto por tanto que no me pidan a mí ese esfuerzo repito algunos tenemos ya cincuenta y muchos años y claro el horizonte de quiero cambiar de no que si me quedan muy pocos años si además la administración me deja tirada yo no voy a hacer ese cambio no lo voy a hacer de otra cosa pues soy una persona inteligente no me merece la pena yo voy a hacer un análisis racional todo el esfuerzo de formación etcétera ¿para qué? baldío porque no hay los recursos y además estúpido para mí que dentro de cuatro días me jubilo no podemos hacer eso entonces tenemos leyes tenemos el marco normativo el marco regulador tener el BOE es muy importante para un gobierno aquello que se decía sí, sí yo tengo el BOE yo tengo el BOE muy importante presupuestos donde aparecen los recursos y desde luego que las comunidades autónomas nos pongamos las pilas e impulsemos modelos educativos que vayan a esta línea oye da gusto entrar por favor a la web del País Vasco de la Consejería de Educación y veréis todos los documentos que tienen con una claridad meridiana de planes y programas referidos a la atención a todos los colectivos que estamos dentro de la educación y que parten de un modelo educativo que está publicado este es nuestro modelo educativo esta es la propuesta de modelo educativo que tiene la Comunidad Autónoma del País Vasco y a partir de ahí tengo además un plan para atender a las personas inmigrantes el País Vasco tiene un 7% de población inmigrante menos de la mitad que Canarias o que Andalucía o que Valencia la Comunidad Valenciana o Cataluña o La Rioja Cantabria tiene aún menos el 5,5% y menos todavía Asturias y Galicia y Extremadura que son los que menos tienen a veces cuando aquí sacamos pecho en el norte de los buenos resultados que tenemos también habría que recordar que somos los que menos inmigración soportamos y menos inmigración subsahariana soportamos porque además nuestra inmigración es más baja que la del resto pero notoriamente más baja y es de origen normalmente del país es del este o hispanoamericano tienen distintos rendimientos lo sabemos porque está estudiado nosotros partimos de esa ventaja a veces nos ponemos muy chulitos Cantabria es la tercera en la cuarta la segunda en casa de tal nuestros rendimientos en Pisa son mucho mejores que en Andalucía que en Canarias nuestras realidades no lo saben compañeras entonces deberíamos ser aquí más honestos todos y más humildes totalmente siguiendo un poco lo que tú has dicho efectivamente se ha pedido en muchas ocasiones implementar reformas educativas a costo cero y cuando lo intentas eso básicamente es sobre las espaldas de los trabajadores que al fin de cuentas gran parte de ellos se acaban resistiendo siguiendo un poco la línea que tú has dicho el problema es que la escuela reproduce de manera deformada la estructura de clase actual eso significa que hay gente que evidentemente baja y hay gente que evidentemente sube pero en general más o menos reproduce esa situación entonces si queremos una escuela inclusiva es una escuela que dé la posibilidad de repartir de nuevo las cartas que te han tocado a la hora de nacer ese es el elemento principal por lo tanto debe ser una escuela que dote de oportunidades a la mayor parte de la gente y le dé las herramientas que le faltan que tu contexto social no te da eso significa que hay que hacer planes muy específicos que vayan más allá de los planes actuales de refuerzo escolar que sean por las tardes alumnado con dificultades en el que no solo se dé un refuerzo escolar sino que jueguen que hagan deporte que pinten que toquen música etcétera que hagan una enseñanza mucho más completa y les permita reforzar o recuperar esos conocimientos que no ha aprendido desde el principio la escuela hace los tres años también es un elemento principal para compensar parte de este elemento habría que empezar a ponerlo precisamente en los barrios más favorecidos y luego ir hacia los barrios de clase media precisamente para que la gente tampoco se oponga a este asunto y luego evidentemente las AMPAs tienen un papel y es en la exigencia de la calidad en general nosotros las fuerzas de izquierda llevamos mucho tiempo en posiciones defensivas en defensa de la escuela pública en defensa del sistema no sé qué en defensa del sistema de pensiones pero muchas veces tenemos digamos lo que María Monsalcato llamó una vaguería mental a la hora de pensar en estructuras diferentes a las que se han planteado hasta la actualidad se ha dicho de otra manera si la Unión Europea tiene el libro blanco de la educación que tiene hasta hay mucho que discutir sobre ese tema porque no es precisamente muy bueno las fuerzas progresistas tenemos que tener nuestro propio libro blanco sobre la educación y es el planteamiento de largo recorrido sobre qué tipo de educación queremos en un plano de máximos como en su momento el Sol tenía el programa de máximos el socialismo bueno para llegar al socialismo ¿cómo llegamos? compañeros pues primero hay que hacer las cuantas cosas entonces un planteamiento de fondo de lescos y luego evidentemente ir paso por paso diciendo cuáles son las dificultades que nos encontramos en este momento qué planes tenemos que realizar con qué medios podemos contar cuánto dinero tenemos que meter etcétera porque también el problema muchas veces de las subidas de ingresos es que algunas ocasiones se compran tablets y cosas que no son necesarias para el sistema educativo hay una cierta digitalización de la educación que no es ni urgente ni necesaria en muchos casos nosotros sí evidentemente si no tengo pantalla ordenadora en la escuela voy a tener un problema porque voy a usar muchos recursos pero darle una tablet a cada alumno no es necesario además duran un año de vida se luego las tiran o sea que encima es antiecológico entonces hay que plantearse que el gasto tiene que ser un gasto medianamente inteligente entonces por acabar evidentemente yo creo que tiene que haber un debate de la comunidad educativa y esto el ministerio es el que tiene que liderar este debate un debate serio en profundidad con la comunidad educativa con toda aquella gente tanto de las escuelas de sociología educativa como de las escuelas de pedagogía etcétera con los primos docentes que deben estar evidentemente metidos en este asco padres, madres, etcétera una pequeña selección y debaten a fondo para que esta ley salga con el máximo consenso de la comunidad educativa no de las fuerzas políticas que evidentemente no las vamos a tener la derecha nunca va a apoyarlo sino el máximo consenso de la comunidad educativa y de esa manera logremos tener por lo menos un sistema educativo que dure en el tiempo ya que el acuerdo político es imposible entonces vamos a pasar a un acuerdo con la sociedad más amplio y ya por último decir miren el elemento aquí principal además de la igualdad es que aquí hay que establecer una libertad positiva la derecha intenta instaurar una libertad negativa y además el profesorado más todavía que es yo soy dueño de mi castillo y que no interfieran en mi vida y a partir de ahí que cada uno tiene una supuesta posibilidad meritocráticamente de llegar arriba cosa que no es verdad yo solo conozco un caso de una persona que empezó abajo y llegó arriba y es el dueño de Zara uno los otros 46 millones de españoles deben ser que son más tontos que él pero ninguno ha llegado a ese punto entonces es la demostración de que es que no funciona los modelos meritocráticos no funcionan entonces aquí hay que intentar plantearse que la libertad no solo es la no interferencia sino la libertad precisamente es una libertad positiva es la libertad de tener independencia si uno no tiene independencia eso significa criterio pensamiento crítico razonamiento etcétera y no se construye como ciudadano no va a ser libre ese es el elemento principal hay que dar la vuelta al calcetín no es que no intervengan en ti sino que tú te construyas como un ciudadano en todo sentido en el sentido humanista de la palabra ese es el elemento principal que tiene que empujar la educación pública la educación pública que evidentemente tiene que ser inclusiva de calidad etcétera porque nos jugamos mucho en ello básicamente nos estamos jugando al futuro es un elemento que está Pedro está en la propia constitución que plantea ese modelo de libertad positiva desde el punto de vista de que han de removerse todos los obstáculos como sabes que impiden la plena igualdad efectiva exactamente por lo tanto esto es una declaración del artículo 9 de la constitución muy conocido en base de la mayor parte de los recursos de inconstitucionalidad y de amparo porque es un poco la piedra de toque de todo el sistema nuestra libertad no es una libertad negativa lo que es sorprendente es que la derecha esté anclada en ese tipo de libertad pero bueno porque es la libertad para que y que la gente siga eso es la libertad de uno que aliena a la de los otros entonces el planteamiento es que la libertad es aquella que no aliena al resto el problema es que nosotros tenemos que realizar un combate por las ideas igual que en su momento se hizo el combate por la historia en la Francia contra el Pichy y compañía nosotros tenemos que hacer un combate por las ideas o sea el planteamiento de las fuerzas progresistas debemos dejar ya de estar primero haciendo chicoleos con el liberalismo que eso no hay por dónde cogerlo principalmente elementos principales hay que plantearse aquí qué tipo de sociedad queremos construir eso significa que hay que discutir y debatir elementos reflexivos de fondo que hasta ahora nos han ido colando una de otra y una de ellas es la libertad hemos dejado que la libertad esté en manos de la derecha y además es una libertad que hemos visto libertad para hacer botellón libertad para que me dé igual en una pandemia hace no sé cuánto a mí el Estado que viene a decirme libertad para no pagar impuestos no, no, no la libertad tiene una responsabilidad ese es el hecho y estamos perdiendo esa batalla y yo creo que hay que darla hasta el final Pablo tienes el si no tiene volumen entonces claro, claro es que lo he quitado para no interferir disculpad que quería darles la palabra a Antonio que tiene la mano levantada y después a Daniel a ver si sois un poquito más duros porque si no nos nos podemos alternizar aquí también vale oído cocina oído cocina Antonio cuando quieras muchas gracias bueno felicitaros porque ha sido muy muy interesante lo que lo que habéis contado todo lo que habéis expuesto yo estoy inusitadamente de acuerdo prácticamente con todo lo que lo que he oído todas todas las vuestras propuestas críticas y demás excepto con una cuestión y es que bueno se ha mencionado el conocimiento de por ejemplo del derecho constitucional o ciertos aspectos del derecho civil o derecho penal o algunas cuestiones de naturaleza financiera como saber cómo crear una cuenta corriente etcétera yo pienso que esos son habilidad y competencia el conocimiento del sistema político la realidad jurídica un poco el marco jurídico en el que en el que nos desenvolvemos es un elemento cultural que genera precisamente segregación los niños y niñas que proceden de entornos familiares con un cierto nivel cultural acaban aprendiendo conociendo todos estos contenidos a través de ese del desenvolvimiento en ese entorno el alumnado con en condiciones más desfavorecidas difícilmente accede a ello por eso yo creo que en la enseñanza secundaria obligatoria lo más importante que se podría introducir el cambio más importante sería una materia que podría llamarse educación para la ciudadanía como esta habría que cambiar el nombre porque está muy desgastado ya pero una materia de este tipo que permitiera al alumnado conocer la realidad sociopolítica y económica en la que en la que se desenvuelve en la que se va a desenvolver y conocer su derecho y conocer sus obligaciones en un sentido amplio yo llevo ya varios cursos impartiendo economía en cuarto de la ESO me encanta me parece interesantísima y introduce algunos de estos contenidos pero creo que habría que profundizar sobre todo en el conocimiento del sistema político el sistema electoral por ejemplo el sistema de representación que tenemos y todos estos aspectos creo que son imprescindibles y no se abordan no se abordan y es una pena por ejemplo cuando viene al alumnado a primero de cualquier ciclo pues no conocen prácticamente ni siquiera la existencia de tres poderes ni idea de nada entonces que bueno quería apuntar eso y agradeceros vuestras exposiciones porque me han parecido fantásticas Antonio muchísimas gracias por habernos aguantado este rato bastante largo mira te voy a poner no se si se ve aquí bien este es el último digamos uno de los ejercicios que me respondió una de mis alumnas en el instituto primero la ESO por ejecutivo el legislativo judicial las diversas comunidades autónomas que hay en España instituciones de gobierno etcétera etcétera quiero decir se dan primero la ESO de una forma muy superficial y sobre todo se dan tercero de ESO de geografía damos el sistema político damos los sistemas de gobierno la diferencia entre democracia de dictadura etcétera también se da evidentemente en historia de forma traversal tú que estás pasando a lo largo de la historia todos sistemas políticos desde el primero que doy oligarquía democracia evidentemente una perspectiva muy simple porque no vas a poder explicar porque primero la ESO los chavales también tienen una edad y luego conforme vas ascendiendo acabas dando todo ese tipo de elementos de hecho también te das en educación para ciudadanía los derechos humanos donde explicas evidentemente el tema de los derechos humanos explicas los sistemas políticos introduces también elementos de reflexión sobre los sistemas electorales y además es obligatoria con lo cual esta es que todo el mundo tiene que pasar otra cosa es que le hayan aprendido otra cosa es que el profesor haya decidido o no darle importancia al asunto yo todos los años siempre les explico cómo funciona el sistema político español o sea el sistema electoral los votos cómo funciona el de Estados Unidos para que vean las diferencias e intento que vean diferentes tipos de sistemas y cuáles son los efectos que producen luego la representación parlamentaria la representación en el Senado o lo que sea entonces quiero decir que se da otra cosa que se ve en profundidad o que el docente tenga algún interés en darla de aquella manera eso es otra historia entonces ahí no puedo entrar no yo estoy Antonio yo estoy de acuerdo contigo es muy importante porque probablemente la expresión de Antonio es la expresión de alguien con experiencia y que recibimos a nuestros alumnos ¿verdad? y cuando estamos tratando de explicarles qué es el derecho laboral y por qué surge el derecho y hay que explicar un poco las leyes y para explicar las leyes cuáles son las fuentes de las mismas y su origen y nos metemos en ese veren general pues descubrimos ¿verdad Antonio? que la mayoría de ellos no saben absolutamente nada pero claro son de todas formas cuando se ha consultado esto sobre el grado de conocimiento de la población en general de la población en general incluso de los universitarios sobre cómo funciona el sistema político en ese país la respuesta ha sido terriblemente ¿no? dura porque saben muy poco saben muy poco el error inicial ¿no? el presidente pues lo elegimos en las urnas tal no, no tenemos un sistema parlamentario perdón democracia representativa y tal o sea que eso no es bueno es así piensan que el consejero de educación pues puede hacer una ley ¿no? que no puede hacer el consejero es poder ejecutivo tiene una cierta capacidad normativa y tal en ningún caso legislativa bueno tienes tienes toda la razón yo a lo que me refería es a que es muy difícil construir un modelo educativo si lo hacemos desde la perspectiva de cada uno de nuestros departamentos didácticos ¿vale? simplemente eso o más aún si nos lo hacen desde fuera ya ni siquiera los departamentos didácticos porque como sepa la filosofía pensamos que la filosofía es muy importante y debería tener más horas todos pensábamos que tendría que tener más horas nuestra asignatura y sabemos que es imposible pero si además intervienen los colegios profesionales la asociación española de no sé qué la sociedad científica de no sé cuántos entonces ya en fin el resultado suele ser perfectamente previsible el caos ¿bien? no esto es una tarea que nos corresponde a nosotros y que en ese nuevo modelo educativo donde debemos definir con claridad qué queremos que nuestros alumnos sepan al acabar la secundaria en términos de competencia usted es capaz de saber cómo funcionan las elecciones en España y quién hace esto y quién hace lo otro y quién aproba las leyes y quién decide si un ciudadano ha incumplido una ley va o no a la cárcel bueno ¿quién hace todo eso? si eso debe ser una competencia clave una competencia básica pues lo tendremos que establecer ¿dónde? la geografía política es de geografía puede haber una materia de hecho en su momento la educación para la ciudadanía incluía un conocimiento de la constitución y del sistema en su día ahora viene ahora viene una educación cívica que va más a temas de género a temas de igualdad de desarrollo sostenible entra menos al apartado análisis del funcionamiento de nuestro sistema político bueno quizá pues podemos estarnos a tiempo porque no está curriculada pues de introducir aspectos para que sea es una educación que no es alternativa a religión que van a tener que dar todos los alumnos en primaria y secundaria ok en ese sentido pues tenemos bien de manera de manera transversal a veces hemos tenido experiencias no muy positivas ¿no? bueno si hay que trabajar esto transversalmente suena muy bien suena fenomenal cada uno de nuestra parcela incidimos pero al final como es algo que no tenemos establecido ¿no? de manera cerrada en nuestro en nuestra programación cuando tenemos que sacrificar algo sacrificamos eso seamos claros esto no es exactamente de lo mío bueno yo lo trato pero hombre ya lo tratará el de geografía yo no le hablo del sistema político y el de geografía que tiene un programa inabarcable pues acaba siendo lo mismo y al final hemos descubierto coño que nadie les ha hablado de esto a los chicos y a las chicas que nuestros niños no saben nada porque nadie les ha hablado de ellos bueno entonces yo soy más partidario fíjate de establecer en alguna materia de esta naturaleza podría ser geografía pero puede ser pero claro yo comprendo a la gente de geografía y historia que va a decir ya oiga pero descarguenme algo del programa porque es imposible si esto es importante joder le tenemos que dar importancia desde el punto de vista de lo que ocupa dentro del programa claro esto es muy importante y es una centésima parte del programa pero no es importante es como esto es muy importante me tienes que dar este trabajo es importantísimo oiga cuánto me vale la evaluación no una décima muy importante no es y cómo me lo corriges no pongo visto pero cómo que visto o sea un trabajo de padre y señor mío y decimos que es muy importante y luego resulta que no le damos nosotros ninguna importancia entonces bueno entonces te he contestado yo preferiría que fuera una materia creo que la educación cívica porque además se va a dar en primaria también para que tenga continuidad en las etapas educativas pero si no pues que sea geografía e historia aunque entiendo que puedan decir que están ya hasta el moño de contenidos es vital porque luego llegas al cuarto de la ESO y te encuentras con que tienes que estar empezando de cero que es la soberanía y el problema es que tú ves todo tu tema yo me tiraría todo el trimestre hablando de conceptos políticos desde liberalismo hasta la actualidad pero es que no paso de la revolución francesa como incide mucho en el tema entonces a los chavales les cuesta muchísimo cuarto de historia porque tiene un componente reflexivo filosófico que se tendría que haber empezado a dar desde cursos anteriores o que se da pero se da de forma musomera crisis económicas producto interior bruto que vas a estar usando de forma habitual porque vas a hablar del alcalde del 29 o de cualquier tipo de cuestión y hace falta también hay un elemento y es que en España la antipolítica tiene un largo recorrido y un humus muy potente y eso hace que sea muy complejo introducir elementos de política sin que no haya críticas bastante feroces al respecto reacciones furibundas están ideologizando describiendo cómo funciona el sistema claro entonces los mecanismos del propio sistema pero bueno por eso pasó lo que pasó con educación para la ciudadanía durante la crisis caías en terreno abonado porque a fin de cuentas era conversación diaria y había habido digamos un sorprendente elemento de politización general de la sociedad pero en el momento en el que ha pasado la crisis del 2008 y el 2011 es un recuerdo todo lo que tiene que ver con el 15M las nuevas generaciones para ellos es como ah eso son la gente que discuten en la televisión en fin que además podríamos hablar de comunicación esas cosas que podemos evidentemente estoy de acuerdo que hace falta una formación más intensa en política en general o sea en su empleo el empleo termino a la palabra Muy bien pues damos la palabra a Daniel con su intervención su cuestión o lo que quiera plantear y ya acabamos así adelante Daniel Hola buenos días a todos desde Canarias ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno gracias Pedro sobre todo por la invitación y por supuesto a Paco también y a todos los que han organizado esta sesión que a mí me parece absolutamente interesante necesaria pero hay que haya quedado Daniel ¿hay que a Lima o no hay que a Lima? No está el tiempo estupendo está el tiempo estupendo está el tiempo estupendo y sobre todo que haya quedado grabada para que posteriormente pues se pueda pues hoy que es sábado ¿no? y en fin que también la gente pues pueda acceder a ella ¿no? yo simplemente aparte de esa felicitación general ¿no? y transmitir esas buenas palabras yo hablo como profesor en este caso de universidad profesor en diferentes grados en diferentes materias en donde efectivamente sí que puedo testear ¿no? eso que señalaba Pedro ¿no? de los diferentes itinerarios y unas diferencias extraordinarias que se observan desde el punto de vista socioeconómico si ustedes quieren miren en el caso particular además de la universidad de las palmas cuando se hablaba de elementos niveladores ¿no? la educación cómo interviene en ese sentido efectivamente aquí sí que tenemos un ejemplo manifiesto en el caso particular de la universidad de las palmas como un equilibrador quizás en perspectiva histórica el más importante de la historia de la provincia de las palmas ¿no? pero efectivamente al menos en los últimos años y de forma muy particular con la con la crisis del coronavirus hemos observado cómo efectivamente se observa una división es decir ya que la universidad también aquí ha dejado de tener ese efecto si ustedes quieren equilibrador de alguna forma y de hecho como comentaba creo que era Pedro al principio el sesgo socioeconómico cada vez se hace más patente entre los estudiantes que acceden y que finalizan los cursos ¿no? otra idea muy básica ¿no? también con respecto a eso que ustedes han llamado algo así como los guetos educativos ¿no? en secundaria y el papel que juega y a mí me parece que es fundamental y poco se incide en ello la preselección de los centros concertados que están justo al lado de algunos centros y ayer tuve una experiencia en ese sentido y me lo explicaron perfectamente bien en un centro de secundaria en donde efectivamente también hay unos problemas importantes de tipo fundamentalmente social y efectivamente cómo se acababan derivando todos los estudiantes que acababan siendo rechazados por sus perfiles en los concertados y acababan todos en un centro en donde además muchos profesores no querían trabajar en fin esa dinámica que ustedes se podrán imaginar que es perniciosa ¿no? en lo que se refiere a las emociones a mí me emociona escucharles a ustedes y me emociona también pues hablar con mis estudiantes pues de los consensos sociales de posguerra y particularmente la fiscalidad y creo que en todas esas propuestas que ustedes estaban señalando ¿no? en esas asignaturas de educación para la ciudadanía yo que soy un obsesivo de esa cuestión me parece que es el gran tema del presente ¿no? el tema de la fiscalidad porque explica pues muchos otros ¿no? y finalmente y esta sí que es la pregunta que le lanzo tanto a Pedro como a Paco Pedro creo que hablaba de un consenso ¿no? amplio digamos de base podríamos decir casi de como los profesores convertidos en militantes ¿no? de la educación pero luego claro decía Paco pero lo importante es el boletín ¿no? entonces claro si eso si eso es así si eso es así sabemos que es así realmente lo importante es el boletín porque es el marco normativo mi pregunta es que atendiendo a a como observamos la a la sociedad actualmente ¿no? y sobre todo la discusión política tan bestia entre comillas que se está observando ¿podremos llegar a algún consenso en este sentido amplio amplio yo soy un en fin un optimista un poco y que en ocasiones llega a la a la cuestión de 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 en fin de ser un poco iluso ¿no? pero efectivamente y Pedro lo sabe muy bien pensaba que esta crisis pues nos iba a unir más en cierta medida ¿no? como país y como sociedad en general pero ya sabemos en fin qué es lo que sucede entonces mi pregunta es esa pensamos que realmente el proyecto de ley ¿no? de reforma educativa va a consolidar se va a consolidar o como advierten algunos va a ser derogada en el minuto uno que haya posibilidad muchas gracias de verdad por el encuentro muchas gracias eres el el zapatero de Canarias un optimista y redentro bueno bromas bromas aparte a ver voy a empezar por la última pregunta y luego contesto a lo siguiente si te parece la derecha cuando pierde el poder no quiere pactar nada eso creo que ya es una evidencia histórica empírica científica y perfectamente contrastable a lo largo de la experiencia que hemos tenido en esta democracia porque básicamente hay que plantear la base de que la derecha considera que el país es suyo es su propiedad y como es su propiedad todos los demás estamos deprestados o somos sus trabajadores sus lacayos sus siervos o los arribistas que llegamos al poder y le quitamos el poder a ellos que han sido siempre los máximos representantes de ellos tú que eres de Canarias lo sabes corrupción canalla o centro comercial que ha comprado y vendido las islas a los múltiples intereses económicos habidos y por haber es un ejemplo claro de ello cada vez que pierden el poder parece que va a llegar el apocalipsis que en el caso de Canarias es verdad porque ha venido el coronavirus una explosión volcánica un incendio de grado 5 pero bueno descontando eso el caso es que ese es el planteamiento inicial además la política la política educativa es una materia tan sensible porque como hemos comentado es la construcción de la sociedad por tanto la construcción digamos de la mentalidad si queremos que sea más cooperativa o más competitiva etcétera por tanto la derecha no va a pactar nunca elementos centrales de la política educativa ya lo demostró con el presidente con Ángel Gabilondo como ministro de educación Ángel Gabilondo básicamente un poco más y le compra todo el discurso del PP y a pesar de eso como sabía que iban a ganar decidieron romper el acuerdo del pacto educativo y fueron a elecciones entonces por eso digo que el consenso político no tiene que ser con el partido popular y con Vox que evidentemente no te lo van a dar ni con esa creencia del liberalismo español llamado ciudadano sino tiene que ser fundamentalmente con la comunidad educativa si quieres que la ley se sostenga en el tiempo requieres que la comunidad educativa te la valide eso significa que cuentes con los docentes que cuentes con los AMPA cuentes con las escuelas universitarias y cuentes con el apoyo del alumnado si la escuela es de calidad el partido popular va a intentar degradar el sistema pero lo va a tener muy difícil cargárselo a la primera es la razón por la que nunca se ha podido cargar el sistema sanitario como le hubiese gustado lo ha degradado pero no ha podido ir directamente contra él de primera ha ido poco a poco cargándose parte del sistema dejándolo morir caer en el olvido etcétera con la educación que por desgracia es un elemento que en los medios de comunicación no se considera de primera importancia y en la política por desgracia no somos capaces de colocar que la educación es un elemento importante ha sido más sencillo realizar recortes a lo bestia y que tengan menos consecuencias porque a fin de cuentas el daño se ve a largo plazo y como dice Keynes como bien tú sabes a largo plazo todos muertos todos muertos entonces respeto el tema de la el problema que hay en la educación con la selección de los centros concertados es lo que se llama el efecto Mateo el efecto Mateo es el que le da al que ya tiene o sea se selecciona el alumnado evidentemente que no me interesa o sea tú metes un niño en el un concertado porque principalmente quieres que se sienta al lado de alguien de tu mismo de nivel educativo superior que le pueda dar opciones en el futuro que además tenga una educación en valores o no pero fundamentalmente es un tema de selección estoy seleccionando a quien no quiero que esté asentado en el lado de mi niña y como lo estoy seleccionando necesito que haya elementos que permitan echarlos fuera del sistema ¿cómo lo hacen? haciendo todo tipo de trampas ya lo sabemos poniendo cuotas ilegales y todo lo que ya sabemos la selección decirle mira señor si usted estaría mejor en el colegio público que hay enfrente ¿por qué ha venido? y cada vez que tiene siempre tiene los cupos cerrados para que cuando venga una persona inmigrante o una persona desplazada se tenga que matricular en un público que curiosamente es el centro gueto que es el que nadie quiere que es el único que tiene matrícula viva entonces al final empuja a la gente en dirección hacia escuela gueto y eso acaba provocando lo que tú ya sabes unas escuelas nefastas con un profesorado que a la mínima de cambio sale por patas etcétera entonces hay que buscar otros métodos para mantener al profesorado dentro de ese tipo de escuelas este es el equipo directivo fundamental para que funcione evidentemente hay más recursos y lo más importante es acabar con todas las tequiñuelas que parece que era los los y va en esa dirección acabar con las tequiñuelas que realizar la concertada porque si usted forma parte del sistema público porque forma parte del sistema público como auxiliar antes no antes era igualitario pero ahora como auxiliar significa que usted también tiene que asumir a un porcentaje del alumnado con dificultades porque usted es un representante de la sociedad en su conjunto no solo de un sector de la sociedad bueno Daniel yo te voy a decir algo sobre lo que ha incidido ya Pedro y es que yo creo que el acuerdo político francamente es muy complicado muy difícil y en todo caso llegaría solo de la mano de que el asunto tuviera la importancia la trascendencia para lo que eso requiere una demanda social de un nivel que yo ahora no veo perdóname me gustaría decir otra cosa me gustaría estar diciendo la sociedad es un hervidero en el que está pidiendo y dispuesta a castigar a la clase política si no es capaz de llegar a un acuerdo la clase política naturalmente si percibe eso se pone a hacer un acuerdo nos ponemos a hacer un acuerdo si la clase política percibe un riesgo para su estatus en función de su capacidad de interlocución con otros para conseguir un acuerdo un gran acuerdo de estado sobre la educación por supuesto que se pondría pero es que yo creo que la clase política sabe que no castiga electoralmente que no va a suponer ningún riesgo para su estatus hubo el dar o no pasos razonables en pos del acuerdo o no por lo tanto ahí la sociedad tiene una gran responsabilidad como en otros aspectos que es llamar la atención a la clase política a sus representantes o la necesidad de avanzar en un sentido u otro y sobre también la capacidad que tiene la sociedad civil a veces de poner en la agenda pública algo que la clase política no ha puesto esto ha ocurrido pocas veces pero ha ocurrido algunas veces ha ocurrido algunas veces y ya sabemos que el 15M ya es un recuerdo muy tenue pero ocurrieron cosas y se pusieron en la agenda política cosas que desde luego no las había puesto la clase política que no la habíamos puesto los partidos tradicionales esta es la realidad por lo tanto si eso es así y yo creo que es así ojalá esté equivocado pero si eso es así lo que queda es como bien apunta Pedro es trabajar sobre lo que es un acuerdo social un acuerdo social en Cantabria lo hicimos así primero el consejo escolar la comunidad educativa aprovechando el marco del consejo escolar de Cantabria tejió un acuerdo es verdad que es un acuerdo muy genérico sí es un acuerdo que no quiso entrar a muchos aspectos hay multitud de aspectos que ni siquiera están mencionados ya que haya un mínimo de propuesta tasada no no ni siquiera están mencionados es verdad pero hay 110 medidas hay 110 propuestas que están plasmadas eso permite poder construir un modelo educativo completo tal yo diría que no pero sí desde luego orienta extraordinariamente la actividad que debemos hacer nosotros en mi época como consejera lo único que hice fue llevarlo al parlamento hablar previamente con los grupos pero los grupos ahí eran muy cautivos ya estaban muy hipotecados por el hecho de que ya el consejo escolar se había pronunciado unánimemente es decir que la patronal de la privada con sus dos los religiosos y los civiles y los laicos el sector del alumnado los sindicatos presentes bueno todos ya se habían pronunciado los sindicatos docentes y claro manifestarse en contra era prácticamente imposible ¿no? ¿qué ganamos con ello? nada si sabéis cuál es el cálculo político ¿qué ganamos con esto? si apoyamos si vamos en este caso si rechazamos pues no ganamos nada ¿qué pediéramos? pues seguramente perdemos a un elector sensible a estos temas o de la comunidad educativa pues apoyamos así lo hicimos y es un documento vivo que es normalmente utilizado además ahora mismo por las formaciones políticas para reclamar al gobierno de turno ahora es otro partido el que lleva la gestión de la educación el partido de la jornada de Cantabria que por cierto no ha aprobado la LONLOCE la LONLOE no la ha aprobado porque no estaba de acuerdo con el tratamiento de los conciertos entiende que se ha ido más allá de lo que se debía ir y que aquí no hay problemas en Cantabria con los conciertos y que como aquí no hay problemas pues ¿por qué? total que no es un partido regionalista conservador etcétera y hay algunos aspectos que son infranqueables para ellos como estos que tienen que ver con el tuétano ideológico los conciertos la religión estas cosillas pues les molesta mucho les incomoda extraordinariamente pero bueno volviendo al al relato al hilo pues nosotros hicimos aquí ese acuerdo ya digo no quiero desmitificar el acuerdo ni mucho menos es muy importante pero evidentemente no es una regulación completa de un modelo educativo no lo es precisamente porque para llegar al acuerdo pues tuvieron que orillar cosas obvios ¿no? porque hay aspectos donde era prácticamente imposible llegar a un determinado acuerdo y luego además porque tiene las limitaciones propias del ámbito autonómico y de donde se gesta que es un consejo escolar ahí no pueden hacer todo ¿no? es una demanda hacia el gobierno y hacia el gobierno de la comunidad hacia el Estado ¿no? porque no procede con esas limitaciones hemos contado con eso ¿es un avance? sí sin duda alguna yo creo que eso y debiéramos plantearnos renunciar probablemente a la utopía del gran acuerdo de Estado donde toda la sociedad y las fuerzas políticas y los sindicatos etcétera estuvieran completamente de acuerdo en transitar sobre pues probablemente sí porque no se dan las circunstancias y estamos perdiendo quizá un tiempo valioso en tratar de alcanzar acuerdos parciales al menos que nos permitan pues seguir avanzando el que ha planteado pero es muy sensato la LOXE tampoco la aprobó la derecha yo he de decir que en principio la médula legislativa educativa se llama LOXE en España es verdad que ha habido muchas leyes que luego la modificaron parcialmente y no sé qué y a veces se utiliza esto y se apela a ello es que ha habido 20 reformas educativas no es verdad el tronco principal ha sido siempre LOXE LOXE se enmarca claramente dentro de la LOXE la ONCE se aparta pero como sabéis el Partido Popular en 2013 ante la contestación política y sociado se encuentra con que no le está dando ningún rédito eso y ellos mismos mediante un decreto ley suspenden el calendario de aplicación en lo más polémico las revalidas en verdad los itinerarios los dejan ahí parcialmente sin aplicar la ley seguía vigente pero en relación al calendario de aplicación aprovecharon un decreto ley sobre no sé qué en el año 2013 para para paralizarlo con lo cual ellos mismos la derecha misma dice en este país solo ha habido una ley y es la socialista la LOXE y así nos va y así nos va ellos lo dicen habitualmente la propia derecha de los más recalcitrantes además los más militantes dicen qué cojones nuestro partido nunca ha hecho nada lo que hicieron luego se avergonzaron de ello a los dos días nos aplicó y tal y bueno es verdad es verdad en parte es verdad en parte por lo tanto estamos sobre esa ley ahora mismo la última ley educativa es una ley que vuelve a la ley orgánica de educación que se llama los LOE que simplemente actualiza la LOE que a su vez no era otra cosa que una actualización de la LOE la estructura sigue siendo básicamente la misma bueno vamos a avanzar sobre esto vamos a tratar de conseguir un consenso sobre todo en el ámbito más profesional que haga de escudo para reformas salvajes de lo mismo y poder mantener primero una estabilidad que viene bien al sistema educativo porque a todos nos gusta que haya una cierta predecibilidad aunque sí haya mucha incertidumbre nos gusta trabajar sobre escenarios más o menos predecibles oiga este es nuestro marco legislativo pues estupendo ya está seguimos y que también hagan de escudo a regresiones que puedan venir cuando el ciclo político cambie que tampoco nos vamos a engañar alguna vez cambiará yo solo añadir una pequeña cosa hay un acuerdo en la comunidad autónoma de Canarias que es el pacto canario por la educación que marcaba en todas las cosas llegar en algún momento al 7% del gasto en PIB exactamente el caso es que bueno que también es verdad que el pacto estaba también muy descafeinado precisamente para que pudiese entrar en el máximo número de fuerzas políticas y de fuerzas sociales de hecho coalición canaria votó a favor nunca lo implementó de hecho el acuerdo de coalición en sus últimos años de gobierno después de la ruptura con el pacto con los socialistas era fundamentalmente ir a un modelo de reducción de la aportación pública a la educación y evidentemente de continuar con digamos las medidas segregadoras que se han aplicado habitualmente en la comunidad autónoma de Canarias que por cierto es la tercera comunidad más segregada de España detrás de Madrid y detrás de Cataluña Cataluña es verdad que ha ascendido su nivel de segregación gracias a las medidas que ha tomado el pacto contra la segregación escolar y las medidas que se han tomado parcialmente los ayuntamientos pero lo cierto es que Canarias es uno de los lugares un elemento clasista muy fuerte también hay ciudades muy clasistas Granada es una ciudad muy clasista donde hay una división hay más centros concertados que públicos Málaga es otro centro de muy clasista hay ciudades muy clasistas entonces con respecto al tema de la segregación escolar que es por lo que venía todo el discurso que hemos estado comentando en el fondo hay que realizar un pacto estatal contra la segregación escolar con un observatorio para ir observando si se ha ido reduciendo la segregación escolar con medidas concretas en el que además incluye a los ayuntamientos incluye a las diputaciones incluye a todo tipo de prácticamente a toda la estructura administrativa en lograr precisamente la reducción de eso como objetivo principal que es un objetivo en sí bueno evidentemente no es el único objetivo en los objetivos hay más pero es uno de los objetivos buenos entonces el acuerdo evidentemente es bueno porque permite avanzar sobre todo permite lo que decía Paco un escudo de defensa para poder luego reclamar exigir demandar pelear luchar etcétera porque no significa que el gobierno de turno vaya a aplicarlo significa que por lo menos le puedes lavar la cara de vergüenza y tienes por lo menos una forma de degradar su apoyo electoral a posteriori exactamente entonces pues eso hola ha sido un auténtico placer igualmente con vosotros esta charla yo creo que soy el único que no soy de del entorno de Unidas Podemos me he sentido muy a gusto compartiendo con vosotros que en su mayoría por otro lado habéis pasado alguna vez por el sol o sea que yo como votante únicamente aunque vengo aunque vengo de tu padre es un hombre de partido un hombre de partido mi familia era mi padre era un militante socialista y fue hasta hasta sus últimos días o sea que bueno tú de todas formas Paco eres un poco un bicho raro dentro del PSOE siempre lo ha sido y de hecho eso te ha cortado así la ha ido así me ha ido bueno bueno pues nada ya solo me queda agradeceros a todos y a todas no digo porque solo hemos estado aquí hombres pero bueno agradeceros la participación a Pedro a Paco a Daniel a Guillermo Antonio ha sido un placer yo creo que bueno que se han tratado temas bastante bastante interesantes que ha estado muy bien el debate o las charlas que hemos tenido y espero pues contar con vosotros en próximos eventos si es posible no a las 10 y media muchísimas gracias muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa y por el taller la verdad espectacular y totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho aquí pero bueno me sorprende que no seamos más más los preocupados que no haya más profesores preocupados que no haya más padres preocupados con todo este tema porque evidentemente la construcción de la sociedad pasa por las escuelas pasa por los profesores pasa por eso y creo que deberíamos estar todos más preocupados en esto que quien fichó el Barça la semana pasada pero bueno ahora intentaremos difundirlo en nuestras redes y que llegue la mayor cantidad de gente posible ya ya un abrazo muy grande para todos y muchísimas gracias de verdad un abrazo un abrazo Pedro un abrazo un saludo desde Almería gracias Antonio un abrazo un saludo desde la gisla venga gracias Antonio hasta luego bueno ha sido ha sido un placer haber echado un ratillo este tan agradable contigo Paco y contigo Pablo muchas gracias muchas gracias hasta luego no te digo Pedro un placer igualmente Pablo ya nos vemos tomando una cervecita eso es venga hasta luego adiós adiós un saludo Gracias por ver el video